Este año trata el tema de estimulación oportuna integral para problemas de neurodesarrollo, necesidades educativas especiales y desarrollo de talento natural en niñas y jóvenes. El taller número 2, estrategia de estimulación temprana para rehabilitación funcional y escolar, se encuentra a cargo de la doctora Magdaliliana Sánchez Tiñeros. La doctora Magdaliliana es Máster Internacional en Neuropsicología Clínica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes Saavedra y del Instituto de Neurociencias de Barcelona, especialista en evaluación integral del adulto y del niño. También es terapeuta ocupacional de la Universidad de Rosario. Actualmente se desempeña como terapeuta ocupacional del Instituto de Neurociencias Aplicadas INEA y es integrante del Grupo de Investigación de INEA Colonia. Muchas gracias. Bueno, pues una gran bienvenida a ustedes por haber asistido a este taller. Espero poderles ofrecer una gran cantidad de información que les sirva para ustedes poder trabajar en sus diferentes ámbitos. Y antes de poder empezar con el proceso, yo quería que me dieran quiénes asistieron al primer taller. Catalina básicamente en el primer taller lo que hizo fue dar unas estrategias de desarrollo pero en aula o a nivel clínico pero basadas en la estimulación. Digamos en los procesos regulares cuando no hay alteración o deterioro o discapacidad en el niño. En mi caso, yo vamos a empezar a hablar de estrategias específicas cuando hay una alteración o discapacidad, sea de tipo cognitivo, físico, sensorial, de todo tipo. ¿Listo? Entonces ya conmigo vamos más que todo enfocados en ese área. Yo quisiera que me dieran cuántos docentes hay. Con audiólogos. ¿Una? ¿Una punta? Listo, pegas para mi ayuda. Teo, colegas, muchas gracias. ¿Psicólogos? Bien. ¿Y neuropsicólogos? ¿Listo? Ok, bueno. ¿Pediatra? ¿Tú? Ah, pediatra. Ah, perfecto. Dos. ¿Dos? Ah, bueno, maravillosa. Bienvenidas, también me apoyan en el proceso. Pues no, no me entiendes. A ver, me van colaborando también con el proceso. Esta conferencia realmente es supremamente integral porque es que abarca distintas áreas del desarrollo de niños, ¿sí? Voy a enfocarme un poquito también, voy a darles visos de la parte clínica y visos de partes de desarrollo y de alteración. ¿Qué es lo que yo quiero en esta conferencia? Que ustedes, en donde estén, aprendan a realmente identificar cuáles son las dificultades que tienen los niños. Es eso. Ellos me decían, dé estrategias de atención. Listo, yo se las doy. Pero si ustedes no saben realmente cuál es la base o cuál es el problema atencional, cuál es la especificidad de la alteración que puede haber en el niño, entonces ustedes no saben cómo van a trabajar o trabajan una estrategia inadecuada. Entonces yo voy a darles poco a poco una visión, lo que ustedes quieran, interrumpan en el momento en que quieran y vamos a hablarlo gestionando. ¿Qué quiero pedirles el favor? ¿Ustedes son muchos papás? Me imagino que sí. ¿Sí? O tenemos niños en cada aula. Entonces, cada vez que yo vaya hablando de cada uno de los temas, por favor focalícense en uno de sus hijos. Focalícense por favor en sus estudiantes, en un estudiante problema. ¿Listo? De manera que la medida en que yo vaya dándole las pautas, que ustedes van diciendo, ah, esto es lo que tiene un niño. Ahora, ya entendí por qué trabaja de esta manera, por qué responde de esta manera, por qué su comportamiento es este. Entonces vamos como a dar un inicio. Les pido disculpas pues hubo ahí una equivocación. El máster no es en Barcelona, sino en la europea de millones de observantes, pero pues hubo ahí una conclusión chiquita. Ya se había quemado la información y pues no puede hacerse ningún tipo de cambios. No se preocupe por tomar nota. Preocúpense por ponerme atención por lo que les dije, por tratar de relacionarlo con sus pacientes o con sus usuarios, porque posterior a eso al final del congreso se les plantearon seguir con todas las memorias. De igual manera, pues si ustedes quieren, yo les doy mi correo, el correo aquí de No Prociencias, para que lo que ustedes quieran, nos seguimos comunicando vía email. Lo que no entendieron, tranquilos. ¿Sí? Porque este es un tema bastante amplio. Yo voy a tratar de cubrirlo todo. A la medida en que yo lo fui al mando y dije, adiós, tengo tanto que decirles que está un poco de tiempo que traté como de resumirle, consolidarlo, pero pues vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, pues empezamos con un proceso básico que es una estrategia, pues que son unos planes, unas acciones, unos pasos específicos que tienen que definirse para realizar cualquier proceso de intervención. No estoy hablando a nivel clínico, sino en cualquier empresa, en cualquier familia, todos tenemos que tener definidos cuáles son nuestras funciones, qué debemos ejecutar, cómo lo vamos a hacer y en qué tiempo. Para que ustedes empiecen un buen proceso pedagógico, tienen que tener claro cuáles son sus estrategias de trabajo, sus metodologías de enseñanza, cuáles son los tipos de niños que ustedes tienen en aula. Si es un aula totalmente regular o ustedes manejan aula integrada. Es súper importante que ustedes manejen, digamos, toda esa dinámica. Ya estrategias en rehabilitación como tal, pues entonces miramos qué son los pasos, son los procedimientos que se determinan a nivel de equipo interdisciplinario, ojo, no es por área, no es a nivel de DEA, no es a nivel de FICIO, de FONO, de Neuro, no. Es en equipo donde establecemos cuáles son las fases de rehabilitación que se van a llevar con cada uno de nuestros pacientes con el objetivo de lograr el máximo nivel de funcionamiento en ellos. ¿Listo? Ok. A grandes rasgos, por lo que estamos bastante, o sea, hay personas de todo tipo, les pido a mis colegas, creo que nos regalen cinco segundos para ajustarles un punto de trabajo al modelo integral de rehabilitación integral para que tengan más o menos cuáles son las bases. Entonces, rehabilitación integral es un proceso, se lo voy a decir tal cual como le dice la OMS, es un proceso basado en un sistema abierto que tiene como objetivo proveer al hombre bienes y servicios, todos, tanto clínicos como médicos, como terapéuticos, como en rehabilitación y farmacológicos, que lo ayudan a satisfacer todas sus necesidades, que alcancen un nivel de funcionamiento óptimo y que pueda modificar su vida e integrarse nuevamente al medio social y productivo en igualdad de condiciones que las demás personas. A partir del año 2001 salió la nueva clasificación, antes hablábamos de que nosotros determinábamos el nivel de deficiencia, discapacidad y minimalidad, pero a partir del año 2001 salió la nueva escala que es la clasificación internacional de funcionalidad o de funcionamiento, que salió a partir del 2001 y que nosotros, como profesionales en rehabilitación, debemos ajustarnos a este tipo de clasificación. Eso es como un dato general. El proceso de rehabilitación integral consta de tres fases o tres áreas de la rehabilitación, uno que es la rehabilitación funcional, que es donde entramos, digamos, todo el equipo terapéutico a evaluar cuáles son las capacidades del niño, a identificar cuáles son sus dificultades, cuáles son sus habilidades, sus capacidades remanentes, cuál fue la lesión, cuál fue la discapacidad que generó la deficiencia determinada en el niño. Y se hace, digamos, todo el proceso de maximizar la capacidad funcional de él y obviamente con la capacidad escolar de igual manera. El caso de rehabilitación laboral, pues ya digamos, es cuando se trabaja con adultos y es un segundo proceso que es una vez se pulmina todo el proceso de rehabilitación funcional, es decir, todos los profesionales involucrados en el área de la salud en equipo dicen, ya logramos el máximo nivel de capacidad en él, ya no se puede hacer absolutamente nada más, entonces empezamos con el proceso de rehabilitación laboral, que puede darse a través de tres áreas. Uno, que es la adaptación al puesto de trabajo, entonces se pone la persona que sufrió la lesión, la discapacidad, se analiza el puesto de trabajo, se mira si puede cumplir con sus funciones, se le hace unos ajustes de producto en espacio, en los aparatos, en las técnicas, en todo lo que él manejaba, o se ajustan ciertas funciones, si les puede seguir trabajando y otras funciones que ya no puede continuar realizando, entonces se le entregan a otros compañeros de trabajo, eso es cuando es reubicación laboral. Cuando es adaptación, entonces ya es cuando vemos que la persona por su perfil de capacidad funcional no cumple con el perfil laboral de su puesto de trabajo anterior, entonces tenemos que buscar dentro de la misma empresa otro puesto de trabajo donde pueda seguir vinculado, pero donde pueda responder como una persona totalmente apta. Y aquí ya la otra es la parte de conversión de mano de obra, que es cuando nosotros vemos que definitivamente ya no puede devolver al medio laboral, bajo ninguna de las dos modalidades, ni la atención ni la ubicación, entonces empezamos un proceso de formación profesional como tal, se hace todo un proceso de orientación como se hace con los adolescentes, se trabaja con la parte de interés, de exploración, y de acuerdo al nivel de capacidad funcional que tenga el individuo, entonces buscamos una que se forme nuevamente en otra ocupación y se le ubica o se le toma una unidad de puesto de trabajo, sea en casa o en otro sitio donde pueda seguir desempeñándose laboralmente. Y a nivel de rehabilitación psicosocial, pues que ese es un manejo que se hace con comunidad y familia, de manera que pueda reintegrarse nuevamente a la comunidad. Doctora, hay una pregunta, eso en cuanto a lo laboral, hay un marco legal que de pronto porque de pronto algunas empresas pueden decir, no, no, yo no lo voy a mover, tiene que hacer. Claro, dentro del sistema general de derechos profesionales se descubre absolutamente todo, ¿sí? O sea, la persona que sufre alguna lesión, o sea, un accidente, una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, tiene que pasar por todo este proceso, tiene que darse todo el programa de rehabilitación funcional y una vez se culmine, empezar con el proceso de rehabilitación laboral. Y simultáneo, psicosocial, eso está por ley, es una legislación, hay que hacerlo. Bueno, ya empezamos como tal entonces enfocándonos en niños, ¿listo? Era como para dar un marco general del programa de rehabilitación, pero aquí ya empezamos con nuestra especialidad que somos chiquitos. Entonces miremos que, como les decía, pues la rehabilitación funcional es la que está dedicada a valorar, a restaurar y a conducir el tratamiento a los pacientes con discapacidades crónicas, que pueden ser de tipo neuromuscular, degenerativo, cognitivo, de todo tipo, ¿cierto? Y obviamente, pues miramos que nuestro objetivo es reducir todas las secuelas o las deficiencias o las limitaciones que se produzcan en el desempeño diario del niño, a través de técnicas terapéuticas muy organizadas, con el fin de mejorar y mantener su capacidad funcional, ¿listo? Y lograr su reincención, sobre todo escolar. Entonces, básicamente, eso es lo que nosotros queremos trabajar, lo que se trabaja aquí también es el primer dinero. Esto es básicamente un marco general de todas las lesiones que nosotros, digamos, podemos trabajar. Está habilitación. ¿Por qué hablo de habilitación? Porque muchos niños sufren alteraciones de desarrollo perinatales y no habían aún empezado con el proceso, digamos, de adquisición de habilidades motoras, sobre lenguaje. Entonces, a partir de ese momento empezamos un proceso de habilitación, como decía Catalina, pues digamos ya un niño sufre a los tres años un accidente automovilístico, queda una deficiencia, se produce una discapacidad y ya hablamos en términos de rehabilitación. Pero en alteraciones del desarrollo siempre vamos a hablar en términos de rehabilitación, ¿listo? Entonces vamos a trabajar lesiones perinatales y postnatales, rehabilitación de tramos de primera infancia, síndromes genéticos y progénitos, trastornos hormonales y metabólicos, alteraciones o secuelos de elección infecciosa, tóxicas o endocrinas que se vivencen mucho a los niños y que uno muchas veces no se da cuenta, trastornos del desarrollo, trastornos del aprendizaje, trastornos generalizados del desarrollo, como es el síndrome de Rett, el autismo, Asperger y demás, alteraciones de déficit cognitivo, con lo que el leve moderado, porque nosotros aquí solamente trabajamos leve moderado, pero pues obviamente ustedes también pueden conocer de otro tipo de pacientes que ya tengan, pues digamos, una deficiencia cognitiva severa. Y trastornos psiquiátricicos en la infancia, tipos de, pues, síndromes psicosias infantiles. Entonces digamos, bajo este marco de deficiencias es que nosotros empezamos a trabajar y a integrar al niño en agua. Vamos a mirar cuáles son los tipos de discapacidad que generalmente tenemos, la motora, la sensorial visual, la sensorial auditiva, la discapacidad múltiple, que es donde llegan diversos tipos ya visuales auditivos que nosotros tenemos, pues de todos, sordos y ciegos, y la discapacidad cognitiva y oriental. ¿Listo? Básicamente es como un nivel de clasificación de discapacidad. Estas son las áreas en las que yo les voy a trabajar hoy específicamente. Voy a hablarles de estos tipos de trastornos o alteraciones que se producen en el desarrollo de los niños, que son las bases de los pre-recurrentes de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no tenemos claro que existen este tipo de alteraciones, todo el tiempo lo vamos a juzgar al niño. Entonces, por ejemplo, hoy me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son las principales dificultades que ustedes ven en agua. Sí, tranquilos. ¿Aquí? ¿Atención? ¿Atención o ponen atención? Concentración. Concentración, defendemos por más allá. ¿Quién aprende? Concentración. Para mantener la ejecución en una actividad... Incluso niños que al momento de alimentarse no puedan una textura sólida... Y ahí pueden presentar problemas de articulación de agua. Muy bien. ¿Qué más? Hiperactividad. Hiperactividad. Nutricidad. ¿Y ustedes como pelletas, que es lo que más les llega? La hiperactividad de los niños con trastornos de vivencia... Sí, es totalmente cierto. Entonces, miremos que siempre lo que nos refiere la gente, nos refieren los padres o los docentes, nos dicen es que el niño no sabe escribir, el niño no pone atención, el niño no aprende, el niño no se queda quieto, el niño es grosero, el niño no hace caso, el niño no sigue instrucciones, el niño en definitiva no aprende. Y nosotros, ¿qué generamos cada vez que nos dicen algo de eso? ¿Qué pensamos? La mayoría, que no quiere, ¿cierto? Porque nosotros por lo general no quieren, uno siempre lo relaciona con, digamos, aspectos de tipo afectivo y emocional, es que ese niño es un perezozo, es que ese niño es un globo, es que ese niño en la casa no le enseñaron a hacer nada, es que todo lo ajustamos, digamos, a procesos puramente de tipo emocional o de tipo afectivo, pero no nos damos cuenta que realmente detrás de todas esas conductas y todas esas manifestaciones que presenta el niño, hay un trasfondo neurobiológico, químico, que es tan básico que generó esa conducta. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hoy aprendan es, identifiquen que hay aspectos biológicos, neurológicos, fisiológicos y químicos que pueden afectar la conducta del niño y que no son solamente de tipo motivacional. A eso es a lo que yo, aun cuando sí, pues nosotros tenemos muy claro que la dinámica de familia, el tipo de educación que esté en los colegios, pues influencia mucho en el niño, pero también, obviamente, hay aspectos biológicos que es a los que yo me voy a referir y que quieren que ustedes puedan venir. De pronto, una de las cosas que más hemos visto también es que llegan niños con trastornos del aprendizaje grandes, que no se les ha visto los problemas de lectoescritura, por ejemplo, con dislexias o con una cantidad de cosas que son pequeñas, pero que como en la primera infancia los pasan. Exacto. Entonces, cuando llegan ya determinada que necesitan un aprendizaje mucho más complejo, no dan. Exacto. Yo diría que realmente, así como lo tengo enunciado, esos son los escalones que requieren superar un niño para tener un buen proceso de aprendizaje. Si de esta manera, digamos, no se llega a dar, empezamos a ver falencias, empezamos a ver dificultades. Entonces, voy a empezar con lo que es la parte de trastornos percensos o perceptuales que también la podemos trabajar como los procesos neuropsicológicos. Entonces, miramos que, digamos, son todas las bases neurológicas, funcionales y de procesos psicológicos que intervienen en el aprendizaje de los niños. Nosotros sabemos que desde la neuropsicología se trabajan diferentes aspectos. ¿Cuáles están? Las nocias, las praxias, ¿cierto? El lenguaje, pensamiento, atención, memoria y funciones intuitivas. Hablamos de que los procesos neuropsicológicos son siete, ¿cierto? Que se van dando en desarrollo en el niño, a través del desarrollo de los niños. Yo me voy a enfocar en cuatro procesos básicos, que son nocias, praxias, atención y memoria. ¿Listo? Porque a través de los otros aspectos que vamos a ver después, se logra manejar todo lo que es la parte de funcionamiento ejecutivo. Entonces, vamos a empezar, ¿qué son las nocias? Las nocias es la capacidad de reconocer un objeto a través de cualquier canal sensorial. Es decir, por ejemplo, digamos un niño que tenga una alteración en nocia visual. Tú le muestras una manzana y no es capaz de identificarla, no es capaz de reconocerla, ¿cierto? Pero si la prueba, o si la huele, es capaz de decirnos, eso es una manzana. ¿Me entienden? Eso es básicamente así. No hay una alteración en el registro de la información sensorial. O sea, no hay un daño cortical que impida que entre el estímulo adecuadamente al cerebro. El problema es en la interpretación como tal. ¿Listo? Tenemos esos tipos de nocias que son las nocias visuales, las nocias auditivas, las nocias tactiles, las nocias gustativas. ¿Listo? Ese es el proceso más básico de desarrollo, que es el proceso básico de interpretación y discriminación de estímulos. Tenemos nocias simples, que es cuando únicamente se afecta un canal sensorial, o tenemos nocias complejas cuando se afectan más de dos canales sensoriales. ¿Cuáles son los canales más importantes o que más afectan los procesos de aprendizaje? ¿Cuál es? ¿Visual? Auditivo y táctil. Ojo porque el táctil es supremamente importante. Uno aprende lo que sea a base de tacto también. ¿Listo? Y miremos a los niños y a los cómo aprenden. Oído y tacto. Eso es fundamental. Entonces, los tres canales, pues digamos que los que más tienen que ver con aprendizaje son esos tres. Y voy a hacerles un recuento chiquitico. Tranquilos que no me voy a extender mucho, pero sí quería que entendiéramos esa parte. En las nocias visuales hay tres tipos de habilidades que el niño tiene que tener. Una son las habilidades visoperceptuales, que son las que uno tiene la capacidad de reconocer los objetos, tanto su forma como su color, su grosor, la textura, el tamaño, únicamente por vía visual. Que no importa la ubicación del estímulo como esté. Digamos, puede estar una silla patas arriba, pero no reconoce perfectamente que es una silla. ¿Cierto? No importa si la silla está en movimiento. Reconocemos independientemente que es una silla. Entonces, la parte visoperceptual se realiza a través de la conexión del córtex extremado occipital y va todas las vías neurológicas por vía ventral hacia el lóbulo temporal. O sea, el que interpreta toda la información que entra en el registro sensorial es el lóbulo temporal. Entonces, cuando ustedes tengan niños con focos epilépticos a nivel temporal, ¿cómo? Porque ahí ya partimos de una base de daño visoperceptual. ¿Claro eso está ahí? Listo. Ahora, otro tipo de habilidad es la visoespacial, que ya es diferente. Es la que nos ayuda a determinar la posición del objeto en el espacio. La ubicación, el movimiento, ¿listo? Las rotaciones que se le pueden realizar. Esa es. Entonces, digamos, esa ya es a nivel, vuelvo y sabe también de córtex extremado occipital, pero ya son las vías que van a nivel dorso lateral y van al lóbulo parietal específicamente. Entonces, miremos que cuando son funciones que parten del lóbulo occipital, son interpretadas en dos lóbulos diferentes a nivel bilateral, tanto derecho como izquierdo, pero que van a proveer una información diferente. Entonces, si tenemos daño a nivel parietal y no temporal, el niño va a ser capaz de discriminar todas las formas que ustedes les den, pero no lo ubicación en el espacio. Entonces, van a ser niños muy torpes. Entonces, son niños que tú le dices carro y le pones la letra carro, él te va a identificar que está la C, que está la A, la W, la O. Pero no va a ser capaz de ubicarlas para armar la palabra carro. ¿Me entienden? Entonces, básicamente, por eso les digo que estas son habilidades fundamentales para el proceso de aprendizaje. Y otro proceso de denoces visuales son las alteraciones o las habilidades viso-construccionales, que son las que ya nos permiten dar, digamos, una dimensión o una organización de los objetos para crear estructuras más complejas. Entonces, ahí se evalúa cómo. Pues a través de construcciones con palillos, alinear objetos de tipo plano vertical horizontal, construcciones con bloques tridimensionales. ¿Cómo se trabaja de manera sencilla? Con rompecabezas. Es súper sencillo empezar a trabajar con los niños. Los niños que vemos que no son capaces de armar un rompecabezas, es bien sencillito. Ojo, hay alteraciones a nivel de habilidades viso-construccionales. ¿Listo? Entonces, digamos que estas son, dentro de las noces visuales, son los tres tipos de alteraciones que se pueden generar en los niños y que tienen que ser identificadas en aula. Como con estos docentes. Si vemos que el niño tiene una letra muy bonita, que cuando ustedes les escriben en el tablero, ellos lo copian tal cual. Pero que en el momento en que ustedes les dictan, ellos no son capaces de hacer esa organización secuencial de las letras, podemos estar hablando de una alteración en el viso-espacial. ¿Listo? Bueno. Para que haya una alteración de noce visual, decimos que no puede haber fallas de agudeza visual o por lo menos deben estar corregidas. Es decir, que el niño tiene que tener sus grafitis. Si ustedes verifiquen que el aumento que tenga el niño en sus grafitis esté perfecto, entonces ya va a haber problemas de agudeza visual. Y en campo visual, es decir, que haya disminución como tal, o un proceso de ceguera. En el rastreo visual, es decir, que el niño haga todos los seguimientos visuales adecuados. Entonces, cuando vemos que el niño hace un tipo de lectura y mueve la cabeza de lado a lado, estamos mirando que ahí no hay un proceso de disociación oculocefálica que tiene que darse, y que es propio y que es básico del desarrollo del niño. Son niños demasiado torpes. Los niños que para todo lado tienen que mirarlos y no se estrellan con todo, se pegan contra todo, es porque generalmente no son capaces de mover sus ojos, hacer un control motor ocular voluntario, para poder seguir rápidamente en los ambientes y poder ejecutar sus actividades. Entonces, miramos también la parte del rastreo visual, que no haya alteraciones en función lingüística, y que obviamente no tiene que haber un deterioro a nivel de coeficiente intelectual. Si cumple con estos requisitos, entonces sí podemos empezar a hablar, que hay una alteración única y específicamente a nivel de gnosis, es decir, a nivel de desarrollo. Bueno, ¿cuáles son los tipos de gnosis visuales que nosotros podemos encontrar y que ustedes pueden identificar en audio? Están los tipos de agnosia perceptiva, es decir, las únicas y específicamente de tipo discriminator. Dentro de ellos tenemos la agnosia cromática, que es la capacidad tanto para reconocer como nominar, como señalar o designar los colores. ¿Listo? Que cuando ustedes hacen las pruebas de pase, ¿saben cuáles son las pruebas de pase? Sí, de pareo. Pareo, agrupe, saliación, identificación. Cuando ustedes realizan las pruebas de pase en el aula, o cuando ustedes trabajan a través de estimulación, estas pruebas de pase se dan cuenta que el niño definitivamente, por más que tú le pongas un triángulo robo, él ubica un cuadrado azul. Ahí empezamos a ver que hay un tipo de agnosia de tipo aperceptivo. ¿Listo? Que obviamente eso no es un proceso de memoria, porque si tú estás colocando un modelo, él simplemente tiene que buscarlo exactamente igual. Miramos cuál es la agnosia de objetos, entonces esas se observa, digamos, cuando uno coloca las figuras a la mitad, o coloca siempre, cuando hay un perro, coloca uno la cabecita de las partes, y el niño tiene que identificar qué figura es. Coloca uno un volcán y ellos dicen que es un brócoli, en vez de identificar qué es una montaña, pues un volcán en erupción. ¿Cierto? Ahí es donde hay alteraciones, tanto en los cierres visuales, que es esa capacidad de identificar una figura cuando no está completa, casi en el 50%, y en la angulación también de las figuras, lo que yo les decía ahorita. Puede haber un rom, pero si está girado, el niño ya no lo reconoce como un rom. Entonces ahí hablamos de las anglosias de objetos. Y el síndrome de Balín, pues que usted es una alteración donde hay prácticamente, digamos, un proceso de ataxia ocular, hay una alteración en la que el niño no puede llegar a realizar el control visual, el control voluntario visual, genera fallas espaciales en el niño, y genera fallas en coordinación. Es un síndrome específico que casi no, digamos, ustedes ven ustedes en aula, pero es para que lo tengan pendiente. Otro tipo de agnosias son los agnosias de asociación. Estas son básicamente las de reconocimiento como tal. Entonces dentro de eso tenemos la prosopagnosia, que es la dificultad para reconocer caras. Pero, ojo, en esa dificultad no es que él no pueda reconocer si es una mujer o es un hombre, o de qué color son sus ojos. Ellos pueden decir sus ojos son azules, su boca es pequeña, su cabello es largo, es mono, es delgada, es mujer. Pero no es capaz de llevar, hay como una desconexión de las vías visuales al sistema límbico. ¿Cierto? Que es el que produce, digamos, ese reconocimiento efectivo. Y él dice, no, ella es una mujer, está, 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 puede escribirla, pero no dice, pero es que ella es mi mamá. ¿Me entienden? Básicamente, viene siendo, digamos, este tipo de aceleración. Pueden ver a cualquier persona, pueden describirla, pero no hacen, digamos, un ajuste con su entorno y con su medio. Y está la agnosia topográfica, que es básicamente con los espacios. Entonces, el niño reconoce, digamos, si es un sitio oscuro, hay sillas, una pantalla, y pasan películas. ¿Uno qué piensa? Es un cine. Pero el niño no lo reconoce como tal. Le puede describir el sitio, pero no hace la asociación de esos estímulos para identificar realmente cuál es ese espacio, cuál es ese lugar. Entonces, ahí vemos lo que es la agnosia topográfica. Dentro de las agnosias de integración, tenemos las alteraciones visoconstructivas, que ya les decía que la capacidad de reunir diferentes estímulos puede ser de tipo gráfico, que es cuando ustedes ponen a copiar modelos y ustedes dicen que el niño es algo totalmente diferente que lo que estaba arriba lo puso abajo, a la izquierda, a la derecha, que le cambió el tamaño, que cambió la direccionalidad, pero cuando ustedes hacen las pruebas perceptivas visuales, se dieron cuenta que el niño estaba bien. Es decir, para que haya una alteración de tipo visoconstructivo, partimos de la base que no pueden haber ni alteraciones a nivel visoperceptual ni alteración a nivel visoespacial. Cuando uno evalúa esas dos habilidades por aparte, están bien. Pero cuando él tiene que juntarlas con la capacidad de ejecutar movimientos y de organizar una estructura, ya no lo puede hacer. Ahí hablamos de habilidades de alteración a nivel visoinstructional. Tenemos la agnosia de símbolos gráficos, que es la dificultad. O sea, él puede reconocer también el estímulo, por ejemplo, cuando están las de tránsito, las señales de tránsito. Entonces, uno identifica que hay y él te puede decir, no, ahí vea un restaurante y una línea. Pero no es capaz de decir que está diciendo que... que puede sentar el restaurante o que a 30 metros se encuentre. O sea, no logra, digamos, entender la... mi mensaje que está dando la señal. La alexia agnóstica es exactamente lo mismo que yo les digo. Él es capaz de reconocer cada una de las palabras pero no logra integrarlas para leer la palabra. Y le dice, pero si sabe, si sabe cuál es la P, si sabe cuál es la T, si sabe cuál es la E, pero no escribe. Entonces, podemos empezar a mirar que hay una alteración a nivel de alexia agnóstica. Y vamos a mirar la agnosia de símbolos lingüísticos. Dentro de ellos básicamente encontramos todo lo que son aparte de notas musicales. Hay niños que son muy hábiles para poder leer partituras. Hay niños que son negados, así sea con los procesos más básicos. Entonces, digamos, eso es como uno de los ejemplos que se pueden dar a nivel de alteración. Estas son, digamos, algunas de las pruebas que se pueden aplicar. figura compleja de rey que es para la parte visoconstruccional básicamente. Obviamente, pues ahí se evidencian alteraciones preceptuales, ¿no? Y es que me quedó muy chiquitica. Yo quería ampliarlas, pero no me dejaba. Pero aquí debemos practicar claramente una disfrazia visoconstruccional. Sabemos que ni siquiera hubo planeación en la ejecución. O sea, yo tuve que empezar con el color rojo y fíjense que independientemente volvió y delineó con el color azul y el color verde porque no tenía una estructuración de lo que tenía que hacer. No logró estructurar la figura. No sé si alcanzan a verla. Un poquito. La ubicación de los estímulos es totalmente inadecuada. No reconoce claros verticales, horizontales, la simetría de los objetos. Entonces, pues vemos bastantes dificultades. Está el test estántico de Vendel también allá. Estas son las figuras. Estímulo, perdón. Esta es la figura compleja de rey que te queda. Esta es a partir de los cinco puntos en salvo. Esta es la misma que ¿qué persona hay que dar? 12 años. 12 años. 12 años. Ajá. Hay dos figuras complejas de rey, El modelo A, tipo A, que es para los, desde los 3.6 años hasta los 5.6 años, no la pude colocar, pero es básica, o sea, es una prueba de estímulo donde tiene las cuatro figuras geométricas más o menos yuxtapuestas. ¿No la conocen un poquito? ¿Tú sí la conoces? Ahorita que trata de conseguirles, les digo a alguien que me la consiga para mostrárselas. Tienen las cuatro figuras geométricas y tienen diferentes estímulos como un igual, una línea así, que se ubican en diferentes espacios y miramos ahí la juxtaposición. Esta es la figura de rey a partir de los 5.6 años y se aplica en adultos, o sea, vamos hasta adultos, porque esta, digamos, ya una persona con una lesión se le da una demencia, empezamos a mirar de nuevamente unas fallas tan grandes como podemos observar en el caso de esta chica. ¿Listo? Este eje estático, como les decía, estas son las pruebas de los estímulos y este, digamos, es el grado de alteración. También vemos ahí fallas en direccionalidad, en ubicación, en espacialidad, en discriminación de tamaños, entonces ahí empezamos a ver todo. Esta es una prueba básica, para mirar la parte de lateralidad. en óseos visuales hay que tener muy claro que no, ustedes ya están viendo digamos las bases de cuáles son las alteraciones que pueden producirse, no tendrán a confundir con otras patologías, otras deficiencias que pueden afectar los procesos. La ceguera cortical, pues como ya tenemos claros para ustedes, pues también es la ceguera absoluta, digamos, la persona, digamos, puede pronto el niño alcanzar a ver ciertos bultos o manchas y puede, en algún caso, puede digamos, tratar de evadir esos obstáculos, pero realmente no es una discriminación ni de formas, ni de espacios, ni de direcciones, ni de edad. En muchos es total. El síndrome de Atom, pues que aparte que es una ceguera también tipo cortical, se acompaña a la osomnosia. Es decir, el niño o el usuario te dice, o sea, uno sabe claramente que él no puede ver, pero él dice que sí y se acompaña de alucinaciones visuales. Entonces, él te puede decir, es que yo estoy viendo tal y tal cosa. Claramente, ese estímulo ni siquiera se está dando ni se está registrando a nivel cerebral. El síndrome de Baguín, pues lo que les dije, también es una alteración a nivel más que todo visoespacial y también se acompaña de ataxia óptica. Y la negligencia, que en muchas cosas se considera una alteración, perdón, una alteración a nivel visual, no psicovisual. Realmente es una alteración de los tratados de la tensión y ahorita más adelante se los voy a entrar a explicar un poquito más, que se ocurre más que todo por lesiones parietales derechas. ¿Listo? ¿Tiene que les amplíe un poquito la negligencia? La negligencia es cuando digamos hay, generalmente es una lesión parietal que ocurre a nivel al lado del hemisferio derecho. Entonces, ¿qué pasa? El usuario no logra discriminar, o si los discrimina, digamos, no dirige de manera voluntaria su atención hacia los estímulos que están a nivel control lateral, es decir, hacia el lado izquierdo. Entonces, empezamos a ver qué genera. Alteraciones básicas en la vida cotidiana. La persona se maquilla la mitad de la cara. Únicamente se, digamos, le sirven el plato y se comunica la mitad del plato, porque no ve el otro, no lo logra ver. Cuando se viste, se pone nada más la ropa que queda hacia el lado derecho, las medias del zapato y el lado izquierdo no. Entonces, la gente dice, ay, pero cómo es de, ¿qué le pasa? Está desatento. Entonces, empezamos a ver que hay alteraciones de negligencia que no obedece a daño perceptivo visual, sino de tipo de atención voluntaria. Y ya se lo refiere. Pero es básicamente ese tipo de alteración. Entonces, vemos en los niños que cuando ellos escriben, escriben de la mitad al cuaderno hacia el lado derecho. No escriben hacia el lado izquierdo. O cuando ellos empiezan a leer, leen del lado, de la mitad nuevamente hacia el lado derecho. Porque les digo, casi todas las fallas en la negligencia o en la negligencia son alteraciones que terminan afectando en el cuerpo izquierdo. O sea, todo lo que esté izquierdo, ellos lo anulan. Pero de la mitad del cuerpo hacia el lado derecho lo pueden responder. ¿Y qué implicaciones tiene también en su parte corporal? Todo lo que te estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo. O sea, ellos, todo lo ajusta únicamente ese mi cuerpo derecho y piensan que ya es satisfacer de sus necesidades cuando se da cuenta que todo el mi cuerpo izquierdo puede estar desnudo del mi cuerpo izquierdo y el derecho está vestido. ¿Me entienden? O sea, son alteraciones ya de orden mayor. Tengo una pregunta. Sí. cuando uno encuentra un niño que escribe de la siguiente forma. Él está acá de frente, ¿verdad? Sí. Entonces, se supone que él va a escribir aquí normal. Sí. ¿Cierto? Y él está escribiendo, pero está escribiendo para él es al revés, pero para ti está totalmente al derecho. ¿Se me dice entender? Sí. Escritura el espejo lo que podemos decir. Sí. Son por alteraciones de tipo visoespacial. Bien. Ahí ya les puedo decir qué es lo que van a hacer. Es todo un proceso. Es un proceso largo y tenemos que empezar básicamente con el manejo de los seis planos. Los seis planos básicos. Yo les digo, los colegios hoy en día manejan unos niveles de exigencia muy grandes en las niñas. Sí. Bastante. Yo diría que es la competencia académica entre colegios y no se basan realmente en los procesos de desarrollo de los niños. Ahorita me impactaba una pregunta que alguien hizo por aquí el primer taller que decía que la niña tiene dos años y es inquieta. Es un proceso básico. Es un proceso de desarrollo. ¿Cómo se le va a pedir a un niño dos años que no se cree quién? Ahora. Exacto. Esas exploraciones, esos juegos y detrás del juego viene el aprendizaje. Entonces yo sí les digo, si eliges para perfecto, normatícenlo. Manejen tiempos, manejen actividades, pero déjenlo que exploren, déjenlo que juegues. ¿Cuál es el rol principal del niño? No es el colegio, es el juego. Porque a través del juego es donde uno aprende. Entonces, eso es importante. A tu pregunta, entonces te responde que trabaja los seis niveles básicos de los planos. Hasta los siete años se les permite a los niños que manejen los cuatro planos básicos. Entonces, arriba, abajo, adelante, atrás. ¿Listo? Y a los lados. Si colocan sus manitas a los lados, perfecto. A uno se les debe exigir derecha, izquierda, porque por base neurobiológica el niño no aprende derecha e izquierda hasta los siete años. Ahora, hay niños muy pilos que a los cuatro años saben cuál es su derecha y su izquierda, pero no todos. Entonces, como los profesores o los docentes o el currículum del colegio exige que el niño a los cinco años ya tenga que tener absolutamente claro que tenga que ver perfectamente, entonces el niño que confunde la B con la D o el 2 con el 5 o la P con la Q se convirtió en un problema, pero ojo, porque es que le estamos exigiendo algo que todavía no puede dar. Así como le podemos pedir a un niño que trabaje, pues no le podemos pedir a un niño de cuatro o cinco años que tenga claro cuál es su derecha e izquierda y que por tanto se pueda ubicar en los letras. ¿Listo? Entonces, posterior a que el niño ya tiene sus siete añitos o va llegando sobre los siete años, seis años y medio, empecemos a trabajar conceptos de lateralidad en él. ¿Listo? Básicamente, yo se les digo que trabajen ojalá con ojos cerrados en aula. Entonces, es muy fácil. Yo lamento mucho que los colegios hoy en día tengan las clases de danza como una opción, como una alternativa y no realmente como una parte del currículum de todos los colegios. Porque es que cuando uno trabaja en danzas, ¿qué hace? Atención, memoria, concentración, seguimiento instruccional y lateralidad. Entonces, que la pierna derecha va para allá mientras la mano izquierda va para el otro lado y que allí va la cabeza y gírala para la izquierda y no sé qué. Miren, es un proceso de enriquecimiento de esquema corporal y de conciencia corporal enorme que hoy en día ya no se da porque quedó como una lectiva en la mayoría de los colegios, desafortunadamente. Entonces, los docentes de aula, como ya no tienen ese apoyo tan bonito de la parte artística, pues tienen que empezar a trabajar desde su salón de clases. Entonces, básico, empezarlo con él. Que el niño entonces cierre los ojos. Entonces, con la mano derecha empiecen lo más básico. Con la mano derecha toquense el nariz. Con la mano izquierda toquense la colita. Con la mano derecha toquense la espalda y al tiempo, con la izquierda se va tocando la cabeza. Primero, una sola instrucción. En la medida en que ya el niño tiene la cara cuál es su derecha e izquierda, mandamos doble instrucción donde hacemos, digamos, una integración de ambos hemicuerpos. Posterior a eso, ya empezamos con actividades de tipo de cruce. Entonces, con la mano derecha te vas a tocar la pierna izquierda. ¿Listo? O con la mano izquierda te vas a tocar la oreja derecha. Cuando ya el niño lo tiene claro en él, empezamos con secuencias a nivel espacial. Entonces, ya le vamos a dar secuencias motoras. Entonces, con ojos cerrados, vas a dar dos pasos para adelante y luego vas a saltar una vez hacia la izquierda y luego es un giro completo hacia el lado derecho. Ahí estamos dando tres instrucciones por las que él tiene que manejar espacio. ¿Listo? Ya cuando él maneja espacio, entonces lo vamos a transponer en otros. Entonces, ponemos ya dos niños frente a frente y empezamos a decirles, listo, les ponemos cintitos cuando son chiquitos o cuando están sobre los siete años y les decimos, listo, entonces tú vas a tocar con tu mano derecha el ojo izquierdo de él y él se va a dar cuenta que después el otro niño cuando también lo haga es la otra mano, la que está sobre el lado contrario. Entonces, empieza a identificar que cuando hay giro, independientemente del giro, la mano derecha sigue siendo la misma pero que está en el lado contralateral del compañero. Entonces, son habilidades que tienen que empezarse a trabajar desde aula y que son muy sencillas y que a través del juego pues el niño logra comprender definitivamente cuál es su derecha y su izquierda de la misma manera hay que enseñárselo en el cuaderno. Muchas veces los docentes o los pedagogos se enfocan en que el niño aprenda a escribir pero no les enseñan a hacer un adecuado manejo en el cuaderno. Entonces, nunca les enseñamos que el proceso siempre empieza de izquierda a derecha independientemente si es surdo o diestro. Siempre tienen que empezar sobre el costado izquierdo y pasar al lado derecho y que se debe iniciar desde arriba abajo. Entonces, empezamos y le decimos al niño, escriba tal cosa y en una hoja no lo escribió al final. O con un solo grafiquito de cinco que tenía que hacer ocupó toda la hoja porque no les enseñamos el manejo del espacio gráfico. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que ustedes pueden trabajar en el aula y que son fáciles de detectar. Cuando ustedes se encuentran que el niño tiene su escritura en este ojo ya tienen de base que tiene una alteración de su proceso perceptual. Ahora, si el niño es inferior a los siete años está en proceso de desarrollo. Si ya pasó a los siete años y ya tiene doce años y con los mismos problemas estamos viendo que ya hay una alteración en el tipo moderado y tenemos que empezar a mirar si hay algo de base físico ahí o historiológico. No, pero los de como tú te he hecho como tal. Una pregunta. Dime. Imagín, por ejemplo, en la lectura de la escritura árabe. Ah, ahí sí me la dejaste de gracia porque yo no conozco la escritura árabe. Pero básicamente, como ellos son lo contrario, pero ellos también los forman bajo los mismos conceptos. Lo que pasa es que se les enseña que va a derecha, izquierda. Pero entonces, esa escritura en espejo se empieza, o sea, se interviene antes de los siete años o no se interviene. Debe intervenir, pero es como lo que te digo. Tienen que estar escribiendo a los cinco y a los cinco. Es que les exigen, desafortunadamente. Es como la pena que uno tiene con los colegios de tejer, que primero se desarrolle y luego pídale cosas. Ahora lo que te digo, ¿cuándo se interviene? No, yo les digo que si ustedes tienen hijos o tienen alumnos o tienen pacientes, mándenlos desde chiquiticos, o sea, pónganlos desde pequeñitos con esos ejercicios, no necesariamente tienen que mandarle a una terapeuta para que le trabaje los procesos espaciales. A no ser que ya miremos que digamos tiene otros componentes que requieran una intervención terapéutica, pero ese tipo de alteraciones trabajadas en aula y en casa correctamente, se los niños la superan muy fácil. O sea, es un proceso que no puede durar más allá de tres o seis meses. Si ya la mamá te dice, no, mire, es que ya le he hecho de todo en casa y definitivamente el niño no mejor, mandémosle ya un proceso de una valoración completa. Mariana, ¿te lo haces? Entiendo que la pregunta es, si es menor de siete años y está presentando esta característica de hacer escritura en espejo, ¿es un signo de la boca? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos en evaluación? Sí, ¿no? Yo les digo honestamente, vuelvo y te lo repito, si tú ves que lo puedes manejar en casa y con pautas adecuadas desde el colegio lo puedes manejar, perfecto, porque es prácticamente el mismo proceso que te enseñala el niño, usted es azul, usted es rojo, usted es verde, usted es amarillo, es lo mismo, ¿sí? Es un proceso básico que aprendece que tiene que tener el niño. Si ya tú ves que por más que tú le trabajes esos tips chiquiticos que yo te diarfica de manipulación y ya no te funcionó, remítelo a un programa de intervención y de valoración. ¿Listo? Pero todos, digamos, tenemos escaladas de desarrollo que tenemos que de cierta manera surgir y no todo bombardearlo con terapia, no, terapia no, mira realmente cuándo realmente el niño lo requiere y ya ahorita voy más adelante con estos procesos. Ah, les decía que estos son algunos de los test que se aplican para definir cómo tallar y hacer una alteración, no me puedo extender a uno de ellos porque estamos cortos y tengo mucho todavía por decirles en angustia, dejados como en la mitad la información. Nos devolvemos y les explico cómo es la aplicación de cada uno y les digo dónde los pueden conseguir para que ustedes los tengan. A nivel de noces auditivas pues entonces también la incapacidad digamos para reconocer sonidos del ambiente, partimos también de que una diferencia clínica es que no haya una sordera cortical la cual tiene que ser confirmada por audiometría o potenciales educados en el caso en que el niño no sea capaz digamos de manifestar de identificar los sonidos como tal. Tenemos tres tipos de agnosios fundamentales que es la agnosia auditiva para los sonidos que es la incapacidad para reconocer los sonidos ambientales es decir de discriminar una moto de un carro del sonido del agua de los animales de diferentes tipos de estímulos. ¿Listo? Está la agnosia verbal pura que es el niño ojo con esto porque el niño es capaz de hablarte bien es capaz de leer bien es capaz de escribir bien pero en el momento en que tú lees tú le hablas a él ahí ya no lo entiende ahí ya no lo capta. Si tú le pasas el mesán escrito te lo lee y es capaz de responder pero cuando tú le hablas ahí es cuando vemos la dificultad. ¿Listo? Y la agnosia O sea que ahí podríamos ver que la falla está en el procesamiento lejos. Sí señor a nivel temporal y la agnosia generalmente se ocurre cuando hay recesiones de tumores en los niños muy pequeñitos o cuando hay focos epilépticos a nivel temporal entonces o se hacen cirugías cerradas generalmente a nivel temporal derecho se produce la incapacidad para reconocer los sonidos de la música como tal. Y las agnosias táctiles lo que le dije que son supremamente importantes también porque a través de ellas se dan todos los procesos de aprendizaje entonces la incapacidad para reconocer formas objetos a través únicamente del sentido del tacto como tal tenemos cuatro tipos de lesiones la esteragnosia que se debe diferenciar de una fascia o de una anomia táctil como tal o sea la incapacidad de poder decir cuál es el estímulo a nivel verdad la esteragnosia es la incapacidad y cuando tú lo tocas hay niños que dicen no tengo ni idea ¿qué es? como sabe pero cuando lo mira ahí se es capaz de reconocer vemos que únicamente alteraciones a nivel táctil generalmente se produce por alteraciones a nivel parietal tenemos la alteración desembaronosa que es la capacidad para discriminar pesos en los niños entonces pues por ejemplo las pesas son juguetes diferentes y él es capaz de decir cuál es más pesado que el otro y eso hace que sea muy torpe en sus movimientos la somatormosa que es la incapacidad para reconocer que esa parte del cuerpo es mía entonces les voy a poner un ejemplo de un adulto digamos una señora que le dio una CV la señora estaba en la clínica y pensó que le habían colocado una pierna de otro paciente y la señora me molestó ¿por qué me vienen a poner aquí una pierna horrible ahí amputada de otra persona y empezó a empujar y empujarla con su cuerpito para botarle al piso y tratando de llamar a alguien finalmente ¿qué fue lo que le hizo la señora? se cayó y ella misma ella misma se botó porque no fue capaz de reconocer que esa pierna no era de otra persona sino era de ella misma ¿listo? es alteración a nivel más como de conciencia corporal que ocurre en ellos entonces esos son los tipos de alteraciones que tenemos a nivel de noces tactiles ah el síndrome de Hartzman también pues que incluye toda la parte de esquema corporal conciencia corporal cuando uno hace las pruebas de noces digitales ellos fallan mucho en esa parte y también la parte de lateralización derecha-izquierda se compone como tal el síndrome estos más que todos son de adultos ¿listo? el otro tema son las claxias y desarrollo que son las bases del desarrollo psicomotor yo te pregunto ahora los niños que juegan tanto con videos ¿puede existir alguna alteración intrínseca pero que ellos sean capaces de abogar? ¿una alteración? o sea ¿puede haber alguna de estas dosias o sea y saber jugar eso y que sean capaces de utilizar los videojuegos? por lo que tú dices que requiere digamos de manejo espacial porque es que eso tiene mucha cosa tienen que utilizar todas las dos manitos pues por lo general uno la ve que si son hábiles es porque han desarrollado la mayoría de sus habilidades y por lo menos atentivas y el esquema corporal y espacial las tienen adecuadas esa sería una buena forma también de evaluar si son capaces de usar sí y de hecho mira que muchas de las pruebas que hoy en día se utilizan ya no son tan de papel ni lápiz sino son pruebas en computador la mayoría de las pruebas que hoy en día utilizamos pues es una buena opción y uno mira si realmente el niño tiene o no por ejemplo eso es un factor especial cuando los papás dicen que el déficit de atención y ellos dicen no pero es que ellos en el computador se pueden quedar todo el día súper alertas súper pilos pero a nivel académico no entonces uno dice obviamente lo que pasa es que la parte atencional sí está muy influenciada por los aspectos motivacionales entonces no es que el niño tenga un déficit de atención sino que el niño lo que pasa es que no está motivado con el tipo de manejos que están dando en aula o con la parte académica lo cual es muy común pero pues ya vamos para allá ahorita cuando hablemos de los problemas atencionales en plaxes entonces les digo que el desarrollo del desarrollo psicomotor de los niños se basa en tres dimensiones la dimensión cognitiva la dimensión motriz y la dimensión emocional la dimensión cognitiva digamos es toda la capacidad que tiene el niño para reconocer su ambiente para poderse identificar es lo que yo les decía antes fíjense que el otro era un poco recurrente de este si yo no se coa la derecha y la izquierda eso es como va a ser para cuando un monte de biciclete tenga que girar no me estrelle o me vaya contra el árbol es la capacidad es la estructuración espacial que hace el niño es la estructuración temporal que hace el niño y la estructuración del manejo o sea de mi propio cuerpo para poderlo mover entonces eso es una función totalmente cognitiva que ayuda con los procesos de desarrollo psicomotor la dimensión motriz pues como todos lo sabemos son las habilidades neuromusculares que tiene que tener el niño básicas para poder empezar un proceso de desarrollo un niño con un tono alterado un tono muscular alterado sea hipotórico o hipertórico pues va a tener más dificultades posteriores para poder estabilizar sus articulaciones para poder mover los elementos adecuadamente para poder continuar para poder modular la fuerza la intensidad de los movimientos pues digamos que esto es todo lo relacionado con tono fuerza muscular resistencia cocontracción digamos todas las habilidades de tipo físico que se requieren para que se desarrolle en el niño como tal y la dimensión emocional pues obviamente el niño que no juega ahí partimos de que algo está sucediendo sobre todo a nivel afectivo los niños por naturaleza propia tienden es a jugar y tenemos que dejarlo jugar entonces cuando ustedes vean un niño más bien apaladito que no le gusta mucho el juego entonces ahí centramos a mirar que es lo que está ocurriendo obviamente el niño que se motiva se mueve explora y aprende entonces es una base importante del desarrollo psicomotor los niños que se consideran ellos mismos son muy son muy habilidades para reconocer en que son buenos y en que no y el niño que le dice nada es que es torta es que se queda todo brazo es que ese es el gordito ese es el que no sabe jugar ellos empieza a afectarse toda la parte de la dimensión emocional ellos empiezan a retraerse y a guiarse al computador todo el tiempo que es lo que no es bueno o a guiarse todo el tiempo a actividades de tipo estático y no hacen un adecuado desarrollo ni del motor o sea por ejemplo cuando se presentan los niños autistas ¿cómo se puede explicar que pasa algo en la dimensión emocional cuando ellos son tan tan egocéntricos? lo que pasa es que ellos no es que sean egocéntricos sino que no son capaces de interactuar con el medio pero ahorita cuando yo hable de integración sensorial allá te voy a responder ya voy a pasar para allá y te vas a dar cuenta cómo mirar realmente si es que el niño o sea si la afectación en el niño autista únicamente es de tipo afectivo emocional o es una alteración de tipo funcional a nivel sensorial que impide que el niño se relacione con el medio pero por ejemplo como por la misma condición que tiene ¿cómo te das cuenta que puede estar afectada a la dimensión emocional? porque son niños muy callados que no buscan el juego o lo buscan de pronto con un solo compañerito de pronto con el que sea casi que igual con las mismas dificultades pero son niños que no interactúan que no establecen fácil relación ni con adultos ni con compañeros o que no mantienen las relaciones adecuadamente son niños que no expresan sus emociones que no expresan sus efectos que tú puedes estar sintiendo muy mal pero todo te dicen bien entonces ¿y cómo te diste bien? ¿y jugaste? sí mentiras no jugo en nada ahí es cuando tú te das cuenta que hay alteraciones a nivel de la dimensión emocional que están afectando todo el desarrollo del niño ¿sí? ok entonces continuemos las prácticas entonces vamos a mirar de manera estas son digamos las prácticas las prácticas que más evidenciamos en los niños la alteración en los niños las prácticas digamos es la ejecución desorganizada en la secuencia de movimientos que se tienen que realizar para ejecutar un acto motor de manera funcional es decir si yo sé que tengo que abrir un paquete de papas entonces yo primero lo cojo bien apoyo los tres principales dedos hago el movimiento de posición gradúo la fuerza y lo abro pero hay niños que ustedes ven que cogen y salen volando todas las papas por todo lado como meten el pitillo oprimen tanto la cajita del vaso que salen volando por todas partes entonces es como una inhabilidad en poder regular de manera coordinada todos los movimientos para poder ejecutar una función entonces ¿cuáles son las principales prácticas? entonces iniciamos con la oculomotora que es la que yo les digo que es fundamental que ustedes identifiquen si el niño hace o no hace seguimientos visuales esa generalmente se evalúa mucho en pediatría le evaluamos mucho los teos y neuropsicología también entonces es una de las más importantes porque les digo que son las que más incluyen a nivel de aprendizaje escolar la bucolingua facial que es la capacidad de mover coordinadamente los movimientos de la lengua de los lágrimas de los músculos que intervienen con el lenguaje y la expresión y que obviamente pues también la evaluamos los teos pero los fonodiólogos obviamente pues tienen digamos ahí una gran parte un gran apoyo pues que realizan a nivel de la alteración a nivel bucolingua facial y a través de eso pues empezamos a ver las dificultades en la pronunciación de los sonidos ¿sí? la bucolingua facial generalmente es la que más se afecta por la dificultad en el punto y modo en la ejecución de los niños al pronunciar cada uno de los befemas la praxia verbal que es la incapacidad para organizar las palabras y poder dar digamos un mensaje claro de lo que quiere decir entonces son niños que se quedan como en la primera palabra y entonces lo dicen mal y se devuelven y luego dicen otra y no continúan con la frase entonces es más como digamos la capacidad de poder organizar también la secuencia de las palabras la troncopeal pues que la incapacidad digamos que ya vemos en la regulación del tronco con miembros inferiores y que se ve mucho digamos cuando el niño monta bicicleta son niños que no dicen ay pero tan tronco nunca pudo salvo la bicicleta que es tan sencilla no pudo no es por alteraciones en equilibrio sino es porque no es capaz de regular los movimientos de miembros inferiores con los de miembros superiores para ir dirigiendo el manual ¿listo? es más que todo eso la idea motora que es la que la que la niña es capaz de evitar gestos uno en aula siempre juega mucho a imitar o a hacer roles o en danzas por ejemplo podemos verla mientras la profesora va para allá él no logra interpretar los movimientos entonces los hace para otro lado empezamos a ver más como le dicen niño torpe ya no es el desatento porque si no este niño pone atención pero definitivamente hace cosas que no tiene nada que ver o es totalmente rígido el buco y suciado entonces empezamos a ver alteraciones en la partida motora en la praxia y de asumayas ¿el baile tiene que ver con esta parte lo podemos identificar ahí en la danza la praxia y de asumayas es como cuando tú le dices al niño bueno dime tú cómo haces para destapar una botella entonces hay niños que siempre siempre tienen que decirle ¿me la destapas? ¿me la destapas? ¿me la destapas? no hombre siéntate y dime cómo es que tú lo haces y te das cuenta que la capacidad de analizar del niño de manera secuencial los pasos que tiene que hacer para destapar la botella no es correcta y por eso el niño no lo hace no es porque no pueda no es porque tenga digamos las funciones motoras alteradas sino es porque su capacidad de planear como el movimiento en las alteraciones en planeación motora y la praxia el vestido que se ve no se ve confundir cuando hay negligencia porque llegó negligencia por parte de los papás que hasta los dos años lo siguen vistiendo sino realmente cuando hay un proceso digamos de enseñanza adecuado pero que el niño efectivamente no aprende a amarrarse los zapatos se le dificulta botonarse digamos colocar la parte cita en la que de mañana vamos para empezar a subirla ahí ya cuando vemos como la dificultad es también todo un proceso de valoración está la prueba ENI para los que quieran la prueba neuropsicológica infantil evalúa todos nocias y praxias de manera correcta cuando vemos que hay alteración ojo porque esto es súper importante antes de los 7 años hablamos en cualquier tipo de alteración que hablamos de retraso a partir de los 7 años hablamos de trastornos ¿listo? entonces eso es importante tenerlo en cuenta ¿cuáles son los trastornos psicomotores? pues los que nos tienen que ver con la construcción del cuerpo con el funcionamiento dentro de ellos tenemos los ay perdón tenemos los trastornos específicos del desarrollo psicomotor que es el único como tal que aparece en las series desafortunadamente es el único que aparece en la clasificación y que abarca prácticamente uno abarca ahí toda la parte de motricidad final la parte de motricidad gruesa de coordinación dinámica manual coordinación dinámica general pero como les digo supera los 7 años y es donde se evidencia por lo menos un retraso o una dismadurez superior a los 2 años de su edad en relación con su edad cronológica es decir si el niño tiene 7 años 5 meses la edad de desarrollo viene siendo de 5 meses 5 perdón 5 años 5 meses cuando superamos digamos unos percentiles de menos 2 cuando uno evalúa ahí 0 menos 1 menos 2 menos 3 cuando el percentil es de menos 2 hacia abajo ahí es cuando vemos que realmente hay un trastorno o sea no por cualquier cosa podemos decir que hay trastorno como tal listo el trastorno del desarrollo mixto es cuando se incluyen alteraciones tanto desde el punto de vista motor o neurológico como alteraciones del aprendizaje entonces ya muchos niños que no son intervenidos a tiempo llegan a repercutir todas estas dificultades en su aprendizaje entonces ya hablamos que hay un trastorno mixto del desarrollo y del aprendizaje escolar para que se puedan determinar estos dos tipos de trastorno es importante que al niño siempre se le aplique una prueba de coeficiente intelectual nosotros no podemos hablar de trastornos si no tenemos claro si el niño tiene un adecuado nivel de coeficiente intelectual si no pues no podemos hablar que hay un trastorno del desarrollo de habilidades escolar porque ya son trastornos específicos del desarrollo ¿me hiciste algo? ah ok están los trastornos práxicos o nosopráxicos que es cuando hay una alteración biológica o funcional de lo que yo les había tenido el medio de las nocias o de las praxis como tal en control posturomotor que generalmente se produce más por alteraciones a nivel vestibular que ya ahorita más adelante pues se los voy a hablar que produce digamos la dificultad para asumir una postura y para mantenerla durante un tiempo determinado que hace que el niño todo el tiempo se esté moviendo que se esté girando que se acueste en la silla entonces que se vuelvan muy inquietos y muy distráctiles ahí miramos que hay una alteración de base de tipo posturomotor la inestabilidad y la inhibición la inestabilidad digamos es la que vemos en los niños con TDAH de tipo hiperactivo que son los niños con demasiada carga motora o demasiado o sea una gran inquietud motora esa es la que se llama inestabilidad aquí desde los tipos de trastorno psicomotor inestabilidad son los niños que son demasiado inquietos y la inhibición es todo lo contrario cuando vemos los niños totalmente pasivos quietos sentados ajustados en mesa y que por más que tú desarrolles en habla unas actividades de tipo motor el niño sigue siendo muy pasivo miremos que hay lesiones a nivel frontal que producen alteraciones de este tipo a nivel de inhibición niños que tengan secueles un TCE a nivel frontal generalmente se produce agulia apatía ciertos síntomas que uno piensa que son emocionales y no son de tipo biológico y que afectan digamos la motivación para la genitalidad doctora un niño que tiene 5 años y es un niño que es hiperactivo que no se queda quieto brinca salta a toda hora o sea no hay inclusive comiendo el niño está con un poquito bañando brinca que se puede hay que mirar yo digo tres aspectos fundamentales que quiero tocar en la certifica más adelante dentro de la parte de integración sensoriales hay tres cosas que pueden afectar para tu niño se inquieta uno que es clave y es básico y en muchos de los casos es falta de normas falta de reguladores los papás y los docentes y los telepautos tenemos que ser reguladores no inquisitivos pero si tenemos que tener áreas estructuradas con normas y colegios claras y estructuradas muchas veces no es que el papá no le importa les voy a contar un caso de un niño que me llegó acá y el niño dice no es que el papá es que le va muy mal en el colegio es que le va muy mal entonces cuando empecé a explorar toda la parte de observación clínica y llega ya a la parte de hábitos y rutinas y entonces yo le digo ¿y tú con quién haces las tareas? no con mi papá ¿quién te ha nacido a la casa? mi papá y el que hace? no pues él no me ayuda se pone en el periódico y yo hago las tareas y tú dónde haces las tareas ¿dónde creen que las haces? ¿dónde más? ¿dónde más? ¿puesto? en el baño en la casa del baño y adivinen por qué porque se cansaba se aburría entonces él mismo se obligaba a hacerla rapidísimo a salir de eso y poder llegar con el papá a jugar con el papá a vivir ¿ah? entonces fíjense que ahí no hubo normas puede estar un papá presente pero es un papá totalmente ausente no hubo normas no hubo regularidad yo digo los niños tienen que tener un espacio específico en casa donde tienen que hacer tareas donde tengan organizado absolutamente todo dicen que las que dos somos muy obsesivas pues sí sí, nosotros somos pero es necesario o sea los niños tienen que saber dónde están los colores los lápices las reglas en el salón de clase ustedes tienen que organizarlo todo de tal manera que los niños sepan que el taja lápiz está allá que las reglas están allá que los colores están allá que el colón de matemáticas está allá uno ve que los profesores piden que el de matemáticas es de rojo el de ciencias es de azul perfecto porque es que eso genera estructuración en los niños y ellos ya saben que cada vez que lo requieran van y lo buscan en ese sitio específico y que termina la clase tienen que dejarlo allá entonces muchas de esas fuentes que tú estás diciendo es porque los papás no regulan no ponen normas porque un papá deja que el niño se pare cuando está comiendo no tiene por qué permite el niño ¿me entiendes? cuando un niño se sienta a hacer tareas antes de eso llegue de su colegio cámbiese tome onces hable con la mamá haga chichí, popó tome líquido porque cuando se sienta se sienta y no se para esa costumbre que es que el niño está en aula clase pero se puede ir no, quítense ahora no sé que tenga digamos algo biológico que ya el niño requiere ir al baño cada rato perfecto pero de lo contrario manejemos hábitos en el colegio con los niños entonces listo antes de empezar la clase que no va al baño se pregó después ya no salen y créanme que los niños se ajustan entonces mucha de esa parte tiene que ver con la parte de normas y rutinas en casa en colegio también y luego ya vamos a mirar los aspectos de dismaudor sensorial que pueden afectar también todos esos procesos que para ello es donde quiero correr miremos la parte de atención vamos a empezar con las fallas en la nivel de atención pues miremos que es una condición básica para el funcionamiento de los procesos cognitivos es la yo diría que la más importante el niño que no atiende no puede memorizar no puede aprender entonces es un proceso básico digamos que es el primer escalón en el aprendizaje de los niños es una disposición neurológica que tiene el cerebro para recibir los estímulos para y que permite también mantener los sentidos en la mente en el tiempo y en el espacio en el que los tiene que tener la atención como les digo si está muy mediada pues si ustedes empiezan a trabajar atención o medican al niño porque tiene un problema tensional para que los medicas es un problema de nocios visuales a eso voy yo ¿cuál es el error grande? siempre se medican niños cuando no debe ser y generamos secuelas definitivas a nivel de colegio ¿por qué? porque los niños llegan más dormidos llegan en el ente si la profesora no, esa señora no me da pie con bola nada si antes estaba perdido ahora si está en otro mundo porque la medicación no le está sirviendo para eso ojo si es una alteración a nivel parietal o occipital o temporal ¿para qué los medican? ¿sí? ¿para dónde va la medicación a nivel atencional? a nivel del óvulo frontal entonces ¿para qué lo medican cuando la alteración es a nivel parietoxcipital? no tiene lógica por eso es que tiene que hacerse un buen proceso de evaluación por eso es que ustedes en ahora tienen que identificar cuál es la base del problema del niño ¿realmente es un problema de atención? ¿o es un problema básico de gosis? ¿de dónde partimos? entonces esto es como fundamental bueno entonces miremos que la capacidad también que tiene el cerebro para reducir la capacidad o sea a todos nos llegan mensajes de todas partes el que mueve la hoja el que tosió el que habló por allá atrás pero la capacidad de filtrar el sistema pues desde la ignorancia por ejemplo un niño con falta de atención cuando le estás evaluando si tiene alguna nota o alguna frase y le están haciendo los test no estar medicado no influye precisamente que no puede elaborar el proceso no lo contrario si vemos si es puro desarrollo no ojalá para mí no vengan medicados porque realmente me muestra cuál es el desempeño del niño sin ningún tipo de ayuda externa realmente me muestra cuál es su conducta cuál es su nivel de respuesta y ahí empezamos a evidenciar es mejor que el niño venga sin medicación que venga purito tal cual como es y de ahí empezamos a mirar igual si viene medicado pues si viene medicado no se evalúa pues la evaluamos pero entonces ya nos toca empezar a mirar cuál fue la medicación que le dieron y cuáles son sus efectos secundarios que produce a nivel cognitivo o si hay alteración por ejemplo miremos muchos de los niños con epilepsia los niños con epilepsia no son una evaluación de 4 horas nos puede extender prácticamente a 8 o 10 horas porque son niños que vienen con un procesamiento mucho más lento que los demás por el tipo de medicación que les dan que les generan a veces afectación a nivel visual entonces ellos ven doble entonces tienen uno que entrar a hacer digamos una evaluación mucho más específica y causar también son dolientos entonces pues ojalá el niño venga lo más puro que pueda pero pues si no entramos digamos en el momento en que se haga la evaluación a mirar digamos todos los aspectos que entran a intervenir en el niño entonces continuando la atención es la capacidad que nos permite inhibir todos los estímulos que no necesitamos en ese momento para trabajar en una actividad y por el contrario aumentar la capacidad atentiva es decir dedicarnos solamente a enfocarnos en uno de los canales uno de los canales sensoriales o en máximo uno de los canales sensoriales la atención facilita la ejecución cognitiva y la conductual del ser humano un niño que no ponga atención siempre está haciendo lo que uno debía hacer y no es porque quieres porque no puedes no sabe que tiene que hacer pues entonces pues va a tener un comportamiento inadecuado o de pronto puede ser alguna evitación sí sí también evitación evitación y es que el niño que va a tener que confrontarse con algo que se le dificulta el que de alguna forma está disminuyendo empiezan a ser los más payasos del salón y es por evitar es por evitar la dificultad puede ser el que se esconde esa estrategia por allá para que el profesor no le pregunte ahí está porque tiene sus dificultades yo quería antearles un poquito esto pero no pienso que estamos muy cortos de tiempo y estoy corriendo no es que nos falta harto miremos los niveles de atención estos niveles de atención también son jerárquicos son los primeros bases digamos está la atención enfocada luego la sostenida selectiva dividida alternante y control atencional ese es el desarrollo de los niveles de atención así tal cual se tiene que dar un niño que no tenga un adecuado ajuste en la atención enfocada no va a poder desarrollar los otros entonces vamos rápidamente no se preocupen lo que les digo esto queda todo en las memorias que les van a dar solo lo importante es que me pongan atención miremos que los procesos de atención están clasificados más o menos en los procesos de bajo nivel y los de alto nivel todos son importantes no sé por qué los clasifican así pero pues están así el básico orientación cuando se nos puede alterar cuando el niño viene con algún tipo de medicación va al aula ahí es cuando ustedes dicen está somnoliento está ido a toda hora se me quedó perdido en el salón le hice una cosa y entendió otra son básicos digamos en los niños se observa alteración a nivel temporoespacial son básicamente tratados por alteraciones funcionales o estructurales a nivel cerebral que alteran el nivel de conciencia y de activación en el niño posterior a eso pues ya ven la atención enfocada que es más la que se da a través del proceso de integración sensorial que la capacidad que tiene el niño para responder a un estímulo sensorial sea visual auditivo táctil o de mi cereo es donde el niño tiene que entender una sola fuente de información entre una multitud de distractores tiene que filtrarlos tiene que ignorar a los demás y son los niños que por general cuando tú le estás hablando ¿qué? ¿cómo? ¿qué dijiste? que son los niños que como que tú les hablas y pareciera que no te entendieron o no te escucharon y dice a veces uno le genera los dos sardos que es sordo será que tiene una hipoacusia entonces ahí es donde empezamos a ver cuando hay alteraciones en la atención enfocada empezamos a ver que el niño tiene esa serie de dificultades generalmente ocurre por procesos tóxicos metabólicas de bases estructurales en alteración del funcionamiento como tal del sistema reticular activado ¿listo? posterior a que está la orientación y la enfocada que esta es la principal a la que más importante ustedes tienen que trabajar todo el tiempo en aula pasamos a la sostenida ¿no? que la atención sostenida es la capacidad de mantener una respuesta constructual en una actividad que es continua que es calzón entonces es cuando empezamos a ver que los procesos matemáticos de los niños fallan mucho cuando están en música están felices y ponen atención pero cuando llegan a la clase de matemáticas o a la teórica de biología y ciencias ahí es donde ponen la atención al comiencito y después ya se nos empiezan como a perder en lo que se está diciendo o retoman nada más una o dos instrucciones de cuatro que uno le da ¿listo? y empiezan ya a perder tiempo entonces son los niños que empiezan a pararse a sentarse a tomar el lápiz a coger el taja lápiz a coger todo hasta que si al día ya lejos se le cayó una cosa vuelve a recoger el taja lápiz pero no sé qué hay ese es el que tiene fallas en la atención sostenida pero si tú le dices algo rápido y concreto te lo coge pero si ya la pones a trabajar sobre el tiempo ya el niño no funciona entonces ahí miramos la dificultad la atención selectiva es muy parecida a la enfocada porque sí tiene que ver con la parte de selección de estímulos pero es más con la selección de estímulos que me ayudan para ejecutar una tarea ¿me entienden? o sea ya no es cualquier tipo de estímulos es saber que si yo tengo que realizar una exposición entonces voy a poner toda mi atención en mi sistema de manipulación para poder ejecutar mi sistema visual para poder planear dónde voy a poner las gráficas dónde voy a poner las letras ya es más como digamos de que el niño entienda qué parte de su cuerpo o qué funciones se deben realizar para poder ejecutar una actividad entonces es más como la selectiva la capacidad de seleccionar la dividida que es la de las madres nosotros estamos atendiendo el teléfono atendiendo los hijos cocinando mirando todo tenemos una gran habilidad para poder hacer de todo el tiempo que tiene que ver con hacer múltiples tareas de una misma función o varias funciones de diferentes tipos de actividades una pregunta de ignorancia no sé si por mi formación también porque soy hombre pero yo sí veo que la mujer tiene una gran capacidad para aprender 20 cosas yo soy uno después de otro entonces pregunto ¿hay algo de estudios alrededor de eso o no? seguramente hay muchos pero pues yo digo que eso es que Dios nos lo dotó de muchos dones definitivamente porque los necesitamos pero no si hay a nivel de funcionamiento será claro de hecho pues miremos el funcionamiento cuando se hacen las pruebas de resonancia funcional o los SPECT cuando hay funcionamiento digamos a nivel de lenguaje lo menos gana pero a nivel de creativo y de generar respuestas y activarse aquí ya pasa en la mujer pero si hay muchas investigaciones pero pues no puedo traerles en este momento así como colación pero obviamente lo hay la dividida en todo lo que yo les dije este es uno de los niveles más altos de atención y es donde más fallan los niños porque si tú le pones a hacer algún tipo de actividad te hace uno y no te hace dos al tiempo cómo se puede trabajar en aula con los niños que tienen alteraciones a nivel de atención dividida entonces tú le dices al niño tú vas a hacer una tía a mí me parece importante que ustedes autorregulen a los niños tanto en casa como en colegio con un reloj cerca al talero así el niño no sepa manejar el reloj tú le explicas siempre cuál es el minutero y no es difícil porque es el más largo se lo puedes poner en una cinta roja o el del color que tú quieras y tú le digas cada vez que llega al minuto cada vez que el minutero llegue acá tú tienes que decirle a los compañeros que les quedan 10 minutos y ahora les quedan 5 y ahora les quedan 4 entonces no solamente tiene que estar pendiente de que tiene que estar ejecutando su actividad sino estar pendiente de otra actividad más en la que tiene que participar ¿listo? es de ese tipo básicamente ustedes tienen que lo pueden desarrollar a partir de los 7 años obviamente estos procesos especializados de atención ya se dan sobre los 7 años los procesos básicos sobre todo la atención enfocada se dan a los 4 años ah sí ya lo tienen que tener primero es de 1 y 1 ah claro lo que yo te decía es escalonado perdóname un segundo mira por ejemplo aquí en la en los donantes a partir de ahí están solicitando la evaluación porque el niño tiene dificultades de atención pero muchas veces se está evaluando desde desde la función del adulto nosotros ya podemos hacer esta atención dividida pero le estamos exigiendo a los niños haga esto esto y esto y creemos que ellos lo deben hacer y resulta que no está adaptado para la evaluación lo que yo les digo tenemos que ajustarnos a las escalas de desarrollo de los niños tenemos que ajustarnos a ellos no podemos exigir que los niños todo el tiempo se comporten como adultos porque no lo son entonces eso sí es fundamental pero a mí me parece que esa dividida la tiene mucha parte de la población pues todavía que la altera 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 porque no se maneja porque es que en el trabajo también como en todos hay personas que hacen de una cosa y no me hable porque estoy diciendo esto y uno no les puede decir nadie los puede llamar porque no es perfecto pero eso eso se puede trabajar claro de qué forma en los niños que son normales no porque hay niños que tienen cierta discapacidad que no se podría trabajar no por ejemplo un retorno mental moderado pues ahí ya no se puede hacer nada pero trabajamos desde la focada entonces que la cura mente sensorial que nos va a generar una memoria procedimental que es la que necesitamos por ejemplo los niños con Down o con los niños con tratamiento mental o los niños con autismo ya digamos moderados ¿sí? y ahí tampoco se maneja la gaja de 7 años no ahí se maneja ya digamos el desarrollo genético del niño de acuerdo a la discapacidad o la deficiencia que tenga ¿listo? ya eso es digamos para los niños que tienen digamos un sed normal y que sabemos que pueden rendir a nivel escolar pues hay que trabajarlas todas yo se los digo trabajenlas todas porque si no se crean adultos dispersos que hay muchos que hay muchos los niños que tienen inconscientes intelectuales leves bajo leer normal leer sino normal bajo y hipitropia trabajamos con estos ¿listo? sí pero entonces ellos tienen que estar en un aula donde están todos de todo tipo como están ahora pueden estar en un aula yo les digo eso es un concepto muy subjetivo a mi personalmente no me gusta la ley dice que tienen que integrarse los niños yo a veces siento que en vez de integrarlos se les desintegra tanto a ellos como a los otros porque si le pueden atencionar al niño con limitaciones dejan a los demás votados y si le pueden atencionar a los demás entonces no le pueden atencionar al niño y todo el tiempo lo pueden dibujar y hacer cualquier tipo de actividad yo digo el niño que tiene una deficiencia cognitiva leve o un Asperger que puede estar integrado en aula por ejemplo a ellos se les puede apoyar va el proceso mucho más leant tiene que ser más flexibilizado pero si se puede digamos trabajar diferentes procesos del desarrollo desde atención desde memoria desde procesos desde todo se les puede apoyar al niño con dificultades de ex ya cuando la dificultad es de tipo moderado yo preferiría y en mi concepto y por lo que he visto a nivel laboral es mejor que el niño esté en una institución donde realmente le provean sus necesidades donde realmente lo formen lo estructuren lo organizen y planeen un futuro con el niño a veces quien es de los papás que el niño con retardo mental tengo una niña de 12 años con retardo mental moderado y la mamá quiere que le entreguen hasta las notas con las calificaciones igual que los otros niños no quiere ningún tipo de evolución a nivel cuantitativo sino cuantitativo porque está tan cerrada y tan negada la situación es que la niña definitivamente ya no va a dar más la niña está en cuarto gracias por misericordia del profesor y al plan pésimo del gobierno de pasar todos los niños así no sepa nada porque realmente si no se pone a mirar la niña está para un segundo primario y de ahí no va a pasar entonces ya esos niños con dificultades así marcadas ya tienen que yo digo trabajar un proceso fuerte de desarrollo de habilidades pero realmente enfocado a luego posterior a eso sino a una rehabilitación laboral adecuada donde haya un proceso de formación y de acuerdo al perfil de habilidades que tenga el niño lo ubicamos una unidad productiva y le enseñamos a trabajar en algo específico realmente yo con dificultades moderadas no deberían estar integrados en un aula regular ese es como digamos como mi concepto yo lo dejo pues a cada uno pues toma sus propias pues decisiones pero es lo que yo he visto en la práctica pues laboral el control atencional es supremamente importante digamos que es el nivel más alto de atención que tiene que está relacionado con la parte de funciones ejecutivas y la capacidad de planear de manejar la conducta de nivel conducta sin aporte todo el tiempo de tener un pensamiento flexible para resolver los tipos de problemas ese digamos es el más alto en el que se debe trabajar ya debe darse digamos superior a los 10-11 años tiene que empezar a trabajar el control atencional y digamos es como la base digamos ya del aprendizaje abstracto como tal de los niños que requieren para toda la parte de física química y todos los demás es un niño que tiene que tener muy bien fundamentado esta parte atencional bien trastornos atencionales no vamos a entrar porque pues en este momento ya no alcanzamos desafortunadamente estamos como cortos de tiempo son algunos de los síndromes que se presentan así mutanosa no se preocupen que ahí les queda pero pues que más podemos hacer miremos estos trastornos de atención que son los que digamos más se nos ven a nuestros niños que está el síndrome de mutismo cinético que es una alteración a nivel frontal y que genera en niños una incapacidad psíquica y motora para poder hacer cualquier tipo de actividad a nivel verbal hay una indiferencia total hacia todo tipo de estímulos y está el TDAH que vemos que pues básicamente es una alteración en la inhibición y en el autocontrol que genera síntomas de tipo conductual como la inatención la hiperactividad y la impulsividad ¿listo? ojo trastornos atencionales miremos cuántos hay no se los alcanzo a describir pero a mí por lo menos hay 5, 7 siempre pensamos que todos TDAH no pero pues es como si es lo más común pero pues no puede ser ¿listo? vamos a empezar estas son algunas de las pruebas que se pueden utilizar para evaluar los diferentes tipos de atención en memoria empezamos con el proceso de memoria miramos que es una función cerebral que permite evocar experiencias personales que nos permite obviamente incrementar nuestros conocimientos reconocer los objetos reconocer la gente adquirir hábitos y habilidades ¿listo? está digamos enmarcado cuatro fases importantísimas que están en el registro sensorial que es la capacidad que tiene el niño este registro sensorial está muy relacionado con la parte de atención si el niño no focaliza su atención en un estímulo muy difícilmente lo va a poder memorizar y proyectar es como la parte básica ¿listo? si tú le estás hablando al niño y el niño está englobado créeme que ya de base el niño no va a poder aprender entonces empecemos siempre captando la atención de los niños a nivel sensorial ¿listo? posterior viene la parte de almacenamiento que es digamos como la parte de codificación la cual el niño realiza es importante manejarlo en aula ustedes ya tienen digamos manejan un concepto claro con los niños digamos que está el reino vegetal, el reino animal el reino no sé qué siempre retoman un tema anterior para poder hacer un adecuado almacenamiento de la nueva información que se van a dar relacionen temas anteriores y empiecen con el nuevo porque lo contrario de todo queda desligado con los niños generalmente las fallas que se ven a niveles colares son fallas en almacenamiento ¿listo? la parte de abocación pues que hay dos tipos que la voluntaria y la involuntaria la involuntaria es por ejemplo cuando el niño la mamá dice ¿dónde estará mi saco rojo? y el niño dice ¿qué rojo? y mire la llama sin querer sin que le esté preguntando a nadie ella es una abocación de cuál es el cuello rojo y la voluntaria es cuando ustedes hacen todo un proceso guiado en el colegio donde les piden que hagan ciertas clasificaciones de acuerdo a formas o colores y el niño les hace digamos una retroalimentación correcta ya es de tipo voluntaria y el reconocimiento es cuando el niño coge todas sus experiencias es un nuevo sistema de aprendizaje entonces cada vez vamos avanzando cuando vemos que el niño se quedó en lo básico es porque no ejecutó estos cuatro pasos de los procesos de memoria estas son digamos las estructuras así a grandes rasgos implicadas en las alteraciones de memoria o digamos más en el funcionamiento de memoria las más importantes pues es el hipocampo y la amígdala digamos que es el componente afectivo hay estructuras hay fases sí estructuras corticales que también tienen que ver bastante con los procesos de memoria como son los longos basales pero pues ya no alcanzamos a entrar en esta pues por el tiempo a nivel de memoria miremos que se dividen se puede subclasificar tanto en tiempo como en contenido en tiempo miramos si es de corto o largo plazo y en contenido miramos los tres tipos de memoria que hay la memoria sensorial que podemos hablar de la ecoica o la ecoica digamos son la que entran a nivel visual o a nivel auditivo que son las que tenemos que desarrollar mucho en audio ¿listo? todo lo que los niños vean todo tienen que escucharlo y todo tienen que tocarlo yo sí les digo el niño que no vea no toque no escuche no aprendió porque es que todo el niño lo aprende a través de su cuerpo entonces cuando hagan alguna actividad siempre busquen que ese aprendizaje se dé bajo esos tres parámetros que el niño tenga la capacidad de experimentarlo bajo esos tres canales sensoriales la declarativa miramos que es más que toda la memoria que se registra a nivel tipo campo que tenemos la subclasificación en semántica y episodica la episodica en la capacidad que ya se los voy a decir mucho más adelante y la no declarativa que digamos que la prósobra la que es inconsciente aquí está un poquito más aclarado entonces miramos que dentro de la memoria episodica es digamos el registro personal del niño ¿sí? que hice la fiesta en tal sitio que cumplí los cinco años que la primera como lo llamamos la historia donde está al lado que es que mi papá se fue ayer para tal sitio que mi mamá no sé qué hay niños que no tienen ni idea de dónde están parados empecemos básico siempre por verificando este tipo de memoria el niño que no es capaz de registrar eventos personales ahí ya estamos lados ¿listo? porque es lo más básico es lo que él está todo el tiempo haciendo generalmente se produce por alteraciones a nivel del óvulo frontal derecho y en la fase A cuando es a nivel de decodificación como tal es una lesión a nivel frontal derecho y cuando es como en la fase de la evocación es decir del recuerdo se produce a nivel del óvulo frontal izquierdo la semántica ya es como la que ustedes generalmente tienden a evaluar más pero lo que les digo fíjense en esto si esta está bien tenemos buenas bases para iniciar con memoria semántica la semántica ya es hechos, los conceptos todo lo que ustedes les enseñan dentro del aula de clase no está ligado a tiempo y lugares desde el niño por ejemplo aquí dice hace ocho días no se habrá mi prioridad de comunión aquí él no va a decir hace ocho días se creó el mundo o sea no está ubicado digamos en tiempo y espacio si es un concepto básico general ¿listo? en los niños los focos epilépticos generalmente son a nivel temporal y los focos epilépticos temporales generan alteraciones de memoria ¿para qué le exigimos a un niño que se aprenda a las capitales y los departamentos de memoria? ¿para qué lo maltratamos? ¿para qué maltratamos un niño con un foco epiléptico temporal obligándole a que se aprenda las talas de multiplicar? que se aprenda en el proceso que aprenda cuando utilizar una operación ¿sí? seamos más flexibles en eso si tiene que tener las talas ahí que las tenga ahí lo importante es que le aprenda a utilizarlas para que de aquí a mañana sea funcional no necesitamos que se aprenda todo es necesario reconocer que alteraciones a nivel de ese tipo aquí es donde tenemos que empezar a hacer la flexibilización mire realmente que es necesario y que no y en qué momento debemos utilizarlo con los chicos miremos la de memoria declarativa ah perdón la memoria no declarativa que es la procedimental que digamos uno no es capaz de describir como manejar el carro si uno se pone a pensar a decir cada uno de los pasos pues es muy largo y muy engorroso es esa capacidad de memoria que todos tenemos por saber en qué momento frenar en qué momento ejecutar en qué momento girar da la nueva direccionalidad todo todo entonces esa capacidad innata que tenemos esa memoria innata que tenemos allá dentro de nosotros que nos permite saber cuál es la ejecución o cuál es la secuencia de actividades o de pasos que tenemos que desarrollar es más que todo la que se trabaja en la parte con niños con retardo mental o con daudo ¿listo? esta es fundamental básicamente nos ayudó en la adquisición de habilidades de rutinas escolares ocupacionales o sea la mecanización ese es el tipo de memoria que utilizamos con niños con retardo mental pero eso es que decimos que ah es que ellos tienen que ser actividades repetitivas sencillas de dos pasos ¿por qué? porque ellos aprenden a través de memoria procedimental no declarativa y no a nivel de semántica ¿listo? no a la memoria declarativa no tal en esto es lo que les dije pues el niño no puede escribir el conocimiento adquirido pero lo puede hacer y tiene que ver con la interrelación de sistemas corticoestrales y cerebrales en la memoria corto plazo pues tenemos dos dos que son fundamentales la memoria de trabajo y la memoria inmediata ambas son a nivel del óvulo frontal la diferencia entre memoria de trabajo y la inmediata es que la memoria de trabajo es una memoria consciente ambas son a muy corto tiempo a muy corto tiempo pero esta es una memoria consciente que te permite en el momento que te da una información planear, organizar y ejecutar algo entonces la que tú le dices al niño ve rápido y tráeme la chaqueta azul que está en el clóset de tu papá ahí estás trabajando esa memoria de trabajo ¿por qué? porque él tiene que planear organizar las ideas que tú le dijiste memorizárselas por un tiempo corto de espacio y ejecutar una actividad a diferencia de la memoria inmediata que es cuando tú coges un director y miras un teléfono y te lo prendes 10 segundos para marcarlo ahí no realizas ningún tipo de ejecución adicional esa es digamos como la diferencia entre estos dos procesos de memoria ¿si? está ninguna de las dos se almacena la memoria de trabajo va a ser utilizada posterior a la memoria inmediata casi que no la memoria de trabajo puede llegarte a una retención de 15 hasta 25 minutos el niño lo hace bien en cambio la memoria inmediata es una de 30 segundos máximo de 15 a 30 segundos máximo esta memoria de trabajo es lo que ustedes tienen que trabajar mucho en aula de clase cuando ustedes den instrucciones háganles que el niño les verbalice que fue lo que ustedes les dijeron yo les digo que ustedes tienen que hacer tal tal cosa y ustedes saben cuáles son más despistados cuáles son los que tienen más fallos de memoria amor ¿qué fue lo que yo te dije que tú tienes que hacer? dímelo verbalízame repíteme cuando ustedes tengan claro que el niño tiene la secuencia específica de cómo lo tiene que hacer ahora sí empieza pero si uno lo abandona y piensa que porque uno ya dijo las cosas todo el mundo lo ha entendido ahí estamos graves entonces siempre tenemos que trabajar esto o sea memoria de trabajo lo que ustedes más utilizan a nivel de aula de clase y empezamos con este tema yo quiero decir algo que es muy importante que cuando los niños están ansiosos de cierta forma ahí va un bloqueo para tener un buen procesamiento de la información y que ahí es muy importante que los docentes tengan un buen vínculo afectivo con el niño para que de cierta forma puedan tener el resultado que se está buscando en ellos que si es la participación en clase que si es el hacer algún tipo de actividad para que puedan tener un buen resultado fíjate que hay muchos profesores y los niños me dicen acá pero es que ellos dicen ¿otra vez usted preguntó lo mismo? ay ya le expliqué dos veces o sea como que ellos mismos los coartan y la obligación yo digo la obligación de un profesor es explicar diez mil veces y toca y de diferentes maneras porque si el niño no entiende hay que buscar estrategias metodológicas pero es que hay profesores que son muy castradores digo yo entonces ya con la sola mirada ya el chiquito decidió que mejor ya no vuelvo a preguntar tiene miedo al docente exacto y uno tiene que entender vuelvo y les digo que detrás de que siempre se casó lo que el niño no quiere hacer las cosas o es perezoso o es flojo o no le pone interés y detrás de todo eso no nos estamos dando cuenta vuelvo y les digo que hay factores biológicos que están afectando que el niño no pueda ponerte atención no pueda entenderte no pueda memorizar todo lo que tú le quieres decir por eso es importante ser flexibles es en cómo realmente yo intervengo con el niño ahí es donde digamos está la base este tema me parece súper importante es muy bonito y nos da pautas claras de un déficit del TDAH hoy en día nos llegan todos los niños que tienen TDAH la mayoría es que tiene TDAH vaya uno a mirar sí y es mentira es un déficit de integración sensorial ¿listo? hay una exposición muy bonita donde yo logro diferenciar las dos patologías si hago una diferencia diagnóstica pero en este momento no se las podía dar porque es una de mucho tiempo que requiere bastante tiempo entonces traté de hacerlas como lo más cortica pero para mí es importante que ustedes lo tengan claro especialmente los docentes y ahí si vuelvo y les digo enfóquese en un niño o enfóquese en sus hijos o enfóquese en ustedes mismos y me empiezan a decir ay yo era así ay yo era así o yo ya me quedé así porque es que efectivamente cuando uno no lo trabajó ya se quedó así para toda la vida entonces ahí vamos entonces ¿qué son las habilidades sensorial integrativas? es una habilidad que tiene el sistema nervioso central para recibir organizar e interpretar todos los registros sensoriales todas las experiencias sensoriales de una manera efectiva y poder dar respuestas acordes y adaptativas al medio vamos a ver si me entendieron ¿en qué tiene que ver eso? tiene que ver digamos ¿cuáles son los objetivos o qué es lo que promueve una adecuada integración sensorial? esta cosa siempre me se me afecta ahí listo entonces tiene que ver con un adecuado genera un adecuado desempeño motor unos adecuados patrones conductuales ya les voy a decir por qué más adelante y obviamente pues son las bases de los procesos de aprendizaje ¿listo? digamos como estos tres ¿cuáles son los canales sensoriales? no son cinco no son cinco como siempre nos han dicho que está la visión la audición el olfato el gusto si no estamos hablando de siete canales ¿listo? son siete canales sensoriales cinco que están en el mundo externo y tres que están a nivel de nuestro mundo interno los del mundo externo son los que nos permiten la comunicación directa con nuestro entorno ¿listo? escuchar, ver, sentir saborear, oler ¿listo? y los de nuestro mundo interno que están el canal proprioceptivo el canal tactil ocultado y el canal vestibular que son los que nos permiten regular nuestros movimientos funcionar de manera coordinada y que son digamos como la son los pre-recurrentes digamos de tener una unos buenos procesos de aprendizaje porque si estos tres alteran ya vamos a mirar las afectaciones que tiene a nivel escolar ¿listo? que es una disfunción de la integración sensorial es un desorden en la función como tal nunca hay daño estructural a nivel celulares es más a nivel funcional que dificulta la integración de estos estímulos de una manera adecuada y que va a permitir una respuesta eficiente ante las demandas del medio generalmente aún no se conocen las causas de las lesiones aunque sabemos que hay afecciones perinatales o prenatales que afectan y que generan este trastorno ¿cuáles son las causas de la desmadurez? entonces miremos que hay fallas estructurales leves hay una predisposición hereditaria a los padres el papá dice que yo era igualito es que yo no toleraba los horarios yo no tocaba que nadie me tocara y el niño termina siendo igual hay aumento generalmente de toxinas ambientales factores químicos hipoxia neongatal deprivación afectiva deprivación social que pueden afectar que haya un adecuado desarrollo sensorial en los niños ¿cuáles son los tipos de disfunciones que podemos evidenciar? y ahí es donde les digo que ustedes empiecen ya a conectarse con el personaje que quieren pensar hay dos tipos uno que es el hiporresponsivo otro que es el interresponsivo el hiporresponsivo es el que el niño requiere una alta carga de estímulos es decir todo el tiempo son los niños que decimos que son los buscadores sensoriales si uno les habla un tono de voz ellos quieren que uno les hable más duro o si uno los toca ellos quieren que uno los toque más duro porque no perciben el estímulo de la misma manera son niños que tienen que enfocarse mucho cuando son hiporreactivos a nivel visual muchísimo en el gráfico lo que uno les está mostrando porque no logran captar rápidamente todos los estímulos que hay ahí son niños que por lo general vemos que son los que se giran que se cuelgan que se tiran boca abajo que se mueven que se tuercen que se dolan que tienen bastante inquietud motora que se columpen incesantemente que se caracterizan por ser bruscos y torpes porque son niños que buscan demasiado el estímulo entonces en vez de tocar de ti con cariño entonces te dan duro ya vamos a empezar desde cada uno de los canales sensoriales y miramos el otro tipo de disfunción es la hiperreactividad que es por el contrario tiene una muy baja tolerancia a los estímulos generalmente generan conductas defensivas entonces son los niños que se alarman como los agresivos del salón y los juzgan más como problemas de tipo comportamental y afectivo y nos estamos dándonos cuenta que hay una base sensorial a nivel principalmente a nivel táctil que evita que el niño tenga digamos una adecuada interrelación con los demás chicos porque si un niño lo toca ella le responde confundidos porque piensa que el otro lo está agrediendo y no es una hipersensibilidad de los estímulos en esas conductas defensivas ahí estaría de pronto alineada con la conducta negativista habría algo que toque de pronto esa conducta los niños con déficit de integración sensorial o con TDAH tienen a generar alteraciones de conducta porque se sienten se sienten más con ellos mismos y no son capaces de interrelacionar con el médico y empiezan a generar este tipo de conducta posicional desafiante pero digamos que no es digamos como de base eso es como si esto no se maneja bien se produce una alteración de conducta hay recién nacidos prematuros que tienen alteraciones alguna vez leí que de cordones posteriores por hipoxia en la que los niños lloran 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 los primeros ocho meses y son insolables eso puede ser y desencadena a ese segundo de interrelatividad si entonces tiene que ser trabajado a través de un terapeuta ocupacional y donde trabaje cada uno de los canales sensoriales procurando la modulación de estímulos la modulación de estímulos como tal va a ser en esos primeros ocho meses durante esos sí claro de hecho un niño llego que un niño bebe canguro un niño prematuro siempre requiere un adecuado proceso de estimulación que no sea el de la mamá que coge es un proceso guiado terapéutico que tiene que darse entonces en esos casos yo siempre recomiendo que los niños sean intervenidos por teo por teo y por físico en el caso que se requiera entonces empecemos la propriocepción hablamos de que hay tres canales internos ¿cierto? propriocepción vestibular y técnico la propriocepción es el sentido interno que nos permite conocer dónde está ubicado cada una de nuestras partes del cuerpo cómo debemos manejarla cuál es la fuerza y la intensidad del movimiento y qué músculos debemos organizar de manera coordinada para poder responder una actividad hablamos de timming que es la capacidad de responder en un tiempo específico hay niños que son demasiado lentos para algo o lo contrario realizan todo pero de una manera muy torta la propriocepción es la capacidad que tú tienes de tener tus ojos cerrados y identificar que la mano izquierda está hacia ahí que el codo está flexionado 90 grados que mi mano está extendida mis dedos están extendidos es esa capacidad vemos con los niños con alteraciones en propriocepción que son niños muy tortes entonces hay escalones y ellos no logran digamos medir el nivel de flexión que tienen que tener en rodilla para poder sobrepasarlo entonces a toda hora se están pegando son niños que se caen a toda hora que son muy descoordinados muy rígidos y vamos a empezar aquí entonces a mirar estas son digamos la propriocepción de la capacidad de tener una habilidad automática inconsciente de la ejecución de los movimientos entonces los niños ¿cuántos son? ¿cuándo son? aquí ¿cuáles son las características de ellos? entonces generalmente se ve que son niños torpes son niños lentos son niños descuidados ¿sí? en su quehacer su musculatura tiende a ser muy fláxida presentan fallas posturales porque ellos no saben cómo están organizados en el espacio tienden a acostarse encima de los objetos a toda hora se observan como con cansancio y fragilidad son niños que tú les dices que tráiganme esa silla allí para sentar otro niño o las cogen con mucha fuerza cuando uno piensa que hay una caja y uno sabe que hay entonces uno sabe qué fuerza aplicar y uno a veces se le va a la mano la cantidad de fuerza que tiene que aplicarle o lo contrario uno piensa que no es pesado y cuando lo coge y se queda uno corto es como digamos esa habilidad o por el contrario cuando son niños esto es digamos cuando el niño es de tipo hiporreactivo ¿sí? cuando hay una falla esa modulación de tipo hiporreactivo cuando ya es de tipo hiporreactivo son los niños que se observan demasiado tensos que no les gusta el movimiento que lo evitan ¿sí? son niños descoordinados y evitan todas las actividades de suelo o sea si los puedes hacer gateo rectación a todos son los más torpes se mueven todos bloqueados eso escasamente mueve la cabeza y no mueven el resto no disocian en mis cuerpos entonces ahí es donde tenemos alteraciones a nivel propioseptivo ¿listo? eso se ve mucho en clase de edad eso se ve mucho en clase de educación física y pues en el juego habitual en colegio el sistema vestibular es el que nos permite identificar el movimiento que está realizando nuestro cuerpo en el espacio entonces miramos acá entonces nosotros miramos si nosotros toleramos una altura si nosotros cuando éramos pequeñitos nos mareábamos cuando íbamos en carro si soportamos las curvas los movimientos giratorios si íbamos a un parque y nos podemos montar en lo que sea o somos felices si nos montamos en lo más alto en lo que de 80 mil vueltas si somos cómo toleramos realmente esos estímulos entonces miramos que el sistema vestibular ayuda con toda la parte de orientación espacial y seguridad gravitacional a mantener un campo visual estable a poder coordinar los movimientos bilaterales que nos ayudan con toda la parte de anticipación espacial y temporal y que obviamente es un sistema que ayuda muchísimo con los niveles de alerta o sea este es un recurrente básico de la atención una adecuada modulación vestibular ayuda con los procesos de atención los niños hiporreactivos son los niños que buscan los movimientos todo el tiempo de aceleración o de rotación entonces lo que tú me dices ah es que el niño toda hora se tira se mueve se agacha se sube se para toda hora lo catalogan mucho este se tiende a confundir por estos síntomas de desmadurez vestibular se confunde mucho el TDAH con el déficit de integración sensorial pero realmente es una digamos son síntomas similares pero cuando uno entra en la clínica y en la observación se da cuenta que no es un TDAH sino es de base sensorial ¿listo? son niños que se mueven constantemente que se observan agitados que se observan muy disquietos son niños muy arriesgados que se trepan en todas partes que cogen un arruin van de lado a lado que hacen mil vueltas en las pasamanos entonces son niños que podemos mirar que él está buscando todos esos estímulos sensoriales de tipo rotatorio de tipo onulatorio de tipo vertical horizontal que le ayuden a ajustar su sistema vestibular para poder tener un adecuado control de su propio cuerpo ¿listo? una pregunta ¿cómo podríamos entonces para no catalogar al niño de una vez como que tiene déficit de atención descartar primero esto? yo sí te digo una cosa esto sí es de evaluación clínica ustedes identifiquen los índices pero ahí sí toca una evaluación clínica especializada para que les puedan determinar si es un déficit de integración sensorial o si es un TDAH como tal que es lo que te digo tiene sus diferencias diagnósticas claras que se asemejan pero pues que si toca trabajar el tratamiento como la tanto la diagnóstica como el tratamiento tiene que ser de TEO sí miramos también que cuál es el niño los síntomas de hiperactividad vestibular solo es todo lo contrario cuando niños hiperactivos son los niños que evitan ser movidos inesperadamente reaccion de manera reciba ay por qué me tumba por qué me coge por qué no sé qué que son muy ansiosos que son muy inseguros para jugar en parque son niños que lloran para subir son rodaderos son niños que no les gusta pasarse el pasamanos que si ven una media altura así es una taleta chiquitica al que los ponga a caminar ellos sienten que se van a caer en un abismo enorme esos son digamos los síntomas de inmadurez vestibular del tipo de reactivo son niños que evitan las alturas que evitan la velocidad hay gente que dice mira a mí no me ande más de 60 kilómetros porque no lo aguanto y ven los abismos digamos es como como los síntomas específicos a nivel táctil pues sabemos que el tanto es más que el desarrollo digamos del niño a nivel biológico es el desarrollo del afecto una persona que permite el contacto físico con el otro crece emocionalmente el que lo evita pues desafortunadamente después tiene muchas dificultades para sus relaciones de pareja en sus relaciones con sus hijos en relaciones con amigos pero sobre todo es una persona que se tiende a ser demasiado solitaria entonces uno de los sistemas que mayor importancia tiene sobre todo a nivel de efectividad es el sistema táctil entonces miremos que nos permite pues obviamente pues discriminar todos los estímulos de temperatura de dolor de presión localizar donde se está siendo tocada discriminar que tipo de estímulo es que eso es lo más importante si yo te estoy acariciando pero tú lo sientes como algo agresivo hay gente que con su misma pareja no les gusta ay no me toque el pelo ay no me toque la cara que es que me la manteca si ay no yo lo quiero mucho pero que no me toque si entonces empezamos a mirar que no es algo afectivo y que el novio lo puede interpretar como es que esta vieja no me quiere de verdad no es realmente algo sensorial que a ti te impide que te estén tocando y que tú sientes como un cierto fastidio es básicamente ese tipo por eso es tan importante saber discriminarlo bien es tan importante trabajar con los niños prematuros porque permite toda la parte de contacto la discriminación de la intensidad del estímulo entonces si yo te estoy tocando suave porque lo sientes algo duro porque lo sientes ligero o lo contrario el niño te pone la mano y te va a acariciar ay mamá y le pega uno duro pues es como esa capacidad de percibir que no me está haciendo daño sino que realmente pues fue un estímulo cariñoso que nos permite habilidades de manipulación y obviamente de planificación motora miremos entonces los niños con hiporreactividad táctil son niños que parecen no sentir el dolor son niños que todo el tiempo están golpeados moreteados arruñados que uno dice ay este niño me llegó con 5 cromatomas hoy y le pregunté de qué y no supo de dónde ni cuándo ni cómo entonces miremos que son la incapacidad para poder modular ese estímulo de una manera adecuada que son niños que no sienten los cambios de temperatura o les molestan a nivel de texturas entonces son los niños que les molestan las marquillas de las camisas de los pantalones a las medias la lana ciertos estímulos les chocan entonces se pueden quedar quietos mamá quíteme rompame quíteme esto evitan por ejemplo los sacos cuello tortugas o las camisas de manga larga prefieren estar todo el tiempo en manga corta se haga un frío terrible pero no sentirse como amarrados apretados y ajustados entonces es como esa partecita son niños que todo el tiempo se chocan contra los demás que se chocan contra las piernas de toda hora así tocándose arrasándose ese tipo de niños por el contrario del hiperreactivo son niños que evitan el contacto físico que evita lo que yo les decía las texturas de la ropa que todo el tiempo manejan mecanismos de evasión para no digamos no realizar cierto tipo de actividades son niños que no les gustan mucho los juegos de equipo ay que no que es que el balón pega ay no que es que tal cosa entonces a todo le buscan cierto mecanismo de evasión y son niños muy pasivos y muy solitarios podemos darnos cuenta de eso y son niños que en muchas ocasiones reaccionan peleando o por ejemplo tú les pones alguna textura sobrecita y ellos no la toleran por ningún sentido esos son digamos los chicos de tipo hiperreactivo a nivel de canal visual pues ya sabemos que el canal visual es el que nos permite percibir que yo les decía este la diferencia entre este y la nocia visual es que la nocia visual nos permite el reconocimiento de los estímulos como tal cierto pero a nivel sensorial a nivel de integración sensorial es como nosotros modulamos esa entrada de ese estímulo entonces por ejemplo puede que el niño discrimine bien o sea haya una nocia perceptual adecuada o de la intensidad de luz pero cuando hay un mal registro en la modulación del estímulo visual digamos el niño se irrita ante los lumbillos o ante el sol son niños que tienen como entrecerrar mucho sus ojos y uno dice ¿qué pasa? el niño lo percibe pero le molesta y hay cosas que le chocan en el ambiente que hace que el niño no pueda poner atención a las demandas del colegio el canal visual es el que nos permite percibir el paso del tiempo tener una identificación de nuestro propio cuerpo de nuestro cuerpo en relación con otro cuerpo o de objeto a objeto ¿listo? miremos cuáles son las alteraciones entonces un niño con hiporeactividad visual se caracteriza porque es un niño que tiene que apoyarse en el sistema tactico un niño que no es capaz de reconocer todos los ¿qué? digamos los detalles de algún objeto o de alguna entidad entonces tiene que tocarlo son niños que los catalogan a veces de procesos porque llegan a una casa y cogen la porcelana y empiezan a tocarla porque solamente por vía visual no logran como codificarla como entenderla como analizarla entonces requieren de otro canal sensorial que les ayude a ubicar la dimensionalidad de los objetos pasan por procesos pero pues no lo son ¿si? suelen perderse muchas veces claves o detalles importantes esos digamos los niños imporrativos los niños con déficit hiper reactivo a nivel visual tienen sobre excitación ante estímulos visuales entonces tú le muestras cualquier cosa y todo se muere después así totalmente molesto doloroso cansón son niños que están hiper alerta permanentemente entonces miremos que eso tiene que ver mucho con la atención enfocada entonces tú le estás hablando a algo y pasa a alguien y ¡clap! voló para allá ante cualquier estímulo visual él inmediatamente ubica ya hace su control motor hacia otro lado ¿listo? que tiene muy poco contacto visual entonces tú le estás hablando y él mira para el piso mira para el techo mira para todas partes pero no te miran físicamente a los ojos y no son capaces de mantenerte durante un tiempo adecuado para que puedan hacer seguimiento a la instrucción son niños que se cubren los ojos como si quisieran estar todo el tiempo en la oscuridad y son niños que obviamente se caracterizan por tener una muy baja atención enfocada ¿listo? entonces es importante mirar si realmente el problema es de atención enfocada como tal o realmente hay un problema de desmadurez sensorial que está generando que el niño no pueda poner atención a ciertos estímulos entonces ahí es donde uno empieza cuando hace las pruebas atencionales y las pruebas de observaciones técnicas a nivel sensorial mirar cuál de las dos es la que está primando en la dificultad y mirar entonces cuál es la solución que tiene que darse a nivel de canal auditivo pues como lo habíamos dicho la capacidad que tiene el niño para identificar diferentes sonidos estímulos de las voces ambientales la intensidad del estímulo si es un estímulo fuerte si no es un estímulo suave ubicar e identificar de igual manera la puerta sonora entonces miramos cuál es la desmadurez auditiva entonces miramos que a nivel informativo son niños que tienen a ignorar mucho los ruidos que no pueden hacer caso a una instrucción verbal entonces yo vuelvo y les digo son los niños que tú les hablas porque pareciera que no te escucharon pero que tú ya sabes con una audiometría con los potenciales abocados que el niño tiene la capacidad de escuchar adecuadamente pero cuando tú le hablas entonces en la casa me dicen no es que pareciera que no me escucharon yo lo llamo tres, cuatro veces y no es algo voluntario no es que quieras que realmente como si no lo captaran entonces esas digamos las dificultades que se presentan y es una de las mayores dificultades que se presentan en aula porque tú le estás dando generalmente instrucciones de tipo verbal y si no la alegra integrar no la logra modular de una manera adecuada entonces va a ser mucho caso mismo a lo que tú le estés diciendo se observan fallas en cierres auditivos entonces digamos es cuando tú le estás diciendo una palabra y tú le dices tú me tienes que completar lo que yo te tengo que decir entonces tú le tienes que decir K le dices K y él se quedó con el grupo por allá en otro lado porque no lo logró no logra combinar hacer cierre de palabras es un niño que generalmente requiere que uno le hable mucho en tono de voz más alto unos los ve porque se caracterizan porque quieren escuchar todo en un volumen muy fuerte ponen el televisor durísimo ponen el radio duro o son niños que están frente a ti pero que están gritando y uno dice yo estoy escuchando bien porque ellos mismos no se escuchan ni siquiera ellos mismos entonces es como los viejitos tienden a subir el tono de la voz por el contrario a nivel de desmadurez auditiva de tipo hiperactivo lo que vemos es que los niños les chocan los sonidos les molestan los sonidos y tienen que hacer lo que hace este chiquito se tapan los oídos la intensidad de sonidos si sea muy suave ellos les chocan les molestan se tapan si están hablando en el salón entonces ellos son los que se rican y no pueden poner atención entonces se van se pierden de la actividad de lo que están haciendo y tú ves que ellos generan molestia y uno les pregunta aquí cuando los niños hablan en el salón tú te distraes ellos te dicen sí o te dicen no ellos te molestan sí sí me molesta o no te molestan entonces eso es clave para mirar la parte de desmadurez sensorial que estos chicos se quejan de los ruidos de una manera pues mucho más fuerte que las demás personas que para los demás algunos sí muy indiferentes para ellos es demasiado fuerte y no pueden trabajar cuando hay ruidos alrededor entonces yo les sugiero a los papás y a los docentes generalmente trabajen con música así como los niños deben aprender a dormir con música también deben aprender a hacer tareas con música porque eso ayuda a que ellos bloqueen unos estímulos que aunque no son importantes son irrelevantes y se concentran en lo que están haciendo en aula de clase en aula de clase una música a cierto nivel claro obviamente y ojalá de tipo instrumental no les van a poner allá el reggaetón porque si las cosas se compliquen no les van a poner atención ojalá de tipo instrumental ambiental es muy bonito y ayuda que cuando el niño esté después trabajando en clase si otro niño habla él no está pendiente allá de lo que está haciendo sino está cerrado en la fila sonido que se llama sonido tomar un instrumento suave exacto algo importante es trabajar por ejemplo es que ustedes les hagan un momento de relajación en el colegio y les pongan a escuchar diferentes sonidos ambientales y posterior a eso les digan que escucharon para que aprendan ellos a trabajar son un pato son un perro son un río son una voz de una mamá son el pinto de un carro eso es súper importante trabajar la desmadurez auditiva y la desmadurez visual de tipo hiperactivo son las que más alteraciones generan a nivel de aprendizaje por eso es importante determinar si es de una base sensorial o realmente es de tipo atencional ¿listo? continuamos con estos dos canales pues que son pues ya no tienen digamos tanta afectación a nivel de aprendizaje pero pues que es importante saberlos el canal olfativo y gustativo como actual pues la capacidad para discriminar los olores y sabores las alteraciones que se observan es que los niños no toleran ciertas texturas lo que tú decías no toleran ciertos sabores todo lo tienen que comer dulce o todo lo tienen que comer salado o todo tiene que ser frío porque no comer nada caliente digamos la intolerancia a todos los estímulos que sentimos a nivel olfativo y gustativo hay niños que a nivel gustativo entran a un sitio y huele feo uno no percibe ningún tipo de dolor si ellos son hiperactivos ellos sí lo sienten y son tan honestos que dicen aquí huele feo uy o no que olor no aguanta ese olor y uno dice es un olor tolera hay gente que no toleran los perfumes de las demás personas o captan el humor de las demás personas es más a nivel hiperreactivo igual con los sabores para uno es un sabor normal pero para los demás es un sabor demasiado fuerte entonces aquí miramos cuáles son las alteraciones que hay a nivel olfativo pues cuando es hiperreactivo ignoran los olores desagradables buscan olfatear todo el tiempo las cosas entonces pasan también por groseros o lo contrario evitan los olores de manera diferente pueden negarse a tomar ciertos alimentos por su olor ojo esto ocurre mucho no es ni siquiera por como como estén preparados porque ni siquiera los han probado sino simplemente por el olor ya los rechazan y a nivel gustativo pues esos niños los hiperreactivos son los niños que chupan mucho que muerden todo que se mete en toda la boca que se mete en el lápice como en el borrador hasta los papeles de los cuadernos absolutamente todo tienen como comérselo erigen comidas aliñadas o muy picantes aunque les aplica mucha sal mucho gel muchas cosas para poderlo sentir mucho mejor o son niños por el contrario a nivel hiperreactivo que se niegan a tomar ciertos alimentos de acuerdo a texturas o temperaturas o son los niños que por ejemplo les dan algo una granadilla o algo así como babosito hacen como la magia que se van a vomitar es más o menos ese tipo como de visos que nos dan ese es ya nuestro último tema entonces acuérdense lo que les dije los otros son fórmulos pero recurrentes de desarrollo que afectan los problemas de aprendizaje estos ya son como tal los problemas de aprendizaje es mi último tema estamos cortos quedamos cinco minutos se los digo así en flash porque empezamos nos cogió el tiempo entonces miremos que existen tres factores importantes para que puedan llegar a desarrollarse problemas de aprendizaje que son los prenatales los perinatales y los posnatales ¿eso si lo tenemos claro todos? si ok listo miremos dentro de los prenatales que también hay digamos en la parte de farmacodependencia de alcoholismo de sangrados de contracciones prematuras todo lo que pueda ocurrir durante infecciones en la mamá a nivel prenatal a nivel prenatal es el momento del parto en el coxión en el coxión en el momento de nacer un meconio y factores postnatales pues que ya pueden ser del desarrollo o posteriores como una meningitis o otro tipo de lesiones que puedan ocurrir y que alteran los preocupantes de desarrollo en el niño generalmente las características es que empezamos a ver dificultades en lectura en escritura en comprensión y en la expresión de los niños esto generalmente es lo que ustedes nos verbalizan lo que ustedes nos mandan a decir no es que el niño tiene dificultad para reconocer los sonidos para escuchar las palabras para eletrarlas para aprender para conectarlas a nivel de lectura a nivel de escritura pues generalmente ustedes nos dicen que tienen la letra desordenada ustedes muchas veces nos piensan que eso es por motricidad y no se les olvide que en el componente de la escritura las noticias visuales son más fundamentales son más importantes incluso que la misma habilidad motriz porque la capacidad de organizar en el espacio físico del niño en el cuaderno las letras los números y todo lo que el niño realiza la parte de comprensión que es fundamental porque un niño con alteraciones a nivel de comprensión por más que tú le hables en realidad son los cumbres pues si él no logra introyectar todas esas ideas pues entonces va a tener dificultades para comprender lo que lee para aprender un lenguaje siempre están atrasados en todo lo que tienen que hacer no culminan sus trabajos tienen un vocabulario limitado no entienden las bromas que hacen los compañeros las historietas cuando trabajas cosas de secuencia pues no lo logran captar y no entienden tampoco por la parte de cercanos y la expresión es que por más que ellos sepan lo que quieren decir no son capaces ni de verbalizártelo ni de expresarlo a nivel espíritu entonces se ven muchas las falencias en esta área muchas veces cuando tenemos dificultades en niños en la área de expresión nosotros les pedimos a los docentes que los evalúen a nivel oral no todo a nivel espíritu porque eso dificulta mucho los procesos y de pronto el niño sí sabe pero no sabe cómo transmitirlo a ustedes entonces miremos cuáles son los principales trastornos de aprendizaje que nosotros trabajamos está el trastorno específico de la lectura el de la escritura y el descálculo y el trastorno mixto del aprendizaje que incluye todas estas variables la desgracia como tal pues miremos que no es una enfermedad no es una minusvalía para que se puedan diagnosticar estos trastornos de aprendizaje el niño tiene que tener una edad superior a los 7 años no puede haber un retraso mental es decir su coeficiente intelectual tiene que ser normal si ustedes dicen el niño tiene un trastorno específico de la escritura entonces el niño tiene una coeficiente intelectual normal para hablarlo de él si ustedes dudan y saben que no dice un coeficiente intelectual duden del diagnóstico ¿listo? porque pues no debe ser ahora tenemos antecedentes o sea los niños pequeñitos desde los 5 años podemos hablar que hay una predisgrafia o una predislexia ¿sí? pero no trastorno hablamos de predisgrafia o predislexia que interviniéndola adecuadamente pues se va a ver que se produce una punta de trastorno ya posterior a los 7 años y continúa las afectaciones pues digamos que si ya como tal es un trastorno específico del aprendizaje entonces es como tal un trastorno en la escritura la esgrafia que afecta la forma de trazado de las letras ocurre generalmente más en los niños que en las niñas y se llama el gráfico niño que omite confunde a una en vez de sílabas o letras de forma incorrecta al momento de escribirlas lo que les decía no puede dar una disminución en la capacidad intelectual de los niños no puede dar un daño sensorial a nivel por ejemplo visual o a nivel motor por ejemplo una parálisis que impida que el niño ejecute el trastorno adecuadamente tiene que tener una adecuada estimulación tanto cultural como pedagógica un niño que no está digamos en un ambiente escolar desde pequeño adecuado pues entonces no le podemos decir que tiene un trastorno de expresión escrita porque no hay como tal una alteración sino porque hemos ido a un adecuado proceso de enseñanza que no haya trastornos neuronal y el captor de edad lo que les digo es fundamental porque no lo vamos a diagnosticar sino a partir de los 7 años bueno tiene que tener lo que les decía habilidades psicomotoras y habilidades en supersectoras que ya se los he explicado cuando hablamos de nocias cuáles son las fases del desarrollo del niño la precaligráfica la caligráfica y la postcaligráfica fijemos en esto mucho los docentes por favor en las edades la fase precaligráfica es de los 3 a los 5 años y se permiten todo este tipo de trazos ¿cierto? son irregulares son temblorosos son marqueados sus curvas no son bien organizadas el tamaño de los trazos tampoco es regular sus uniones son torpes y pues no obviamente no manejan ni las márgenes ni los reglones ¿listo? el niño siempre se esfuerza por conseguir regularidad pero no lo consigue por incapacidad motriz porque pues todavía no están los pre-recurrentes de desarrollo todavía justos para poderlo trabajar entramos a la fase caligráfica que miremos a qué edad debe estar estructurada ¿sí? y que los colegios le estamos pidiendo sobre los 5 años entonces eso es fundamental que miremos que es cuando la letra se aligera cuando se regulariza en tamaño en proporción en grosor ¿sí? cuando ya empiezan a inventar las uniones de la letra generalmente se recomienda que los niños trabajen en letra cursiva más que en letra script es cuando digamos llega al perfeccionamiento del estilo de la letra manejan los reglones distribuyan adecuadamente el escrito en una hoja y es digamos esta fasecilla y la fase postcaligráfica que ya se da en la adolescencia y en la adultez que es cuando ya entran toda la parte de estructura de personalidad va a ser parte de juego ya desde su propia letra es cuando uno define realmente la estructura de la organización de los trazos que uno va a realizar ahí se trabaja todo lo que la parte de velocidad los enlaces los tipos de adornos que uno hace y como les dije pues ya no son fructos de hacer sino más de cada persona estos son los tipos de disdrafia que podemos encontrar la disdrafia motriz la disdrafia específica o visoespacial la disdrafia mixta que impone digamos que compone ese componer de ambas alteraciones en ambos aspectos y la disdrafia secundaria entonces rápidamente la disdrafia motriz es la que únicamente se genera como vemos acá por alteraciones a nivel de coordinación dinámica manual y de motricidad fina como tal por especialización de movimientos de hombro, codo, muñeca por manejo de tono porque hay una alteración en el grado de pulsión tónica que es con el que uno coloca el lápiz en la hoja que dicen que los niños casi que traspasan la hoja al otro lado o el grado de pensión cuando vemos que está demasiado fuerte como con el episodio es suave mi amor porque hay una falla proprioceptiva de base que no te dice cómo coger adecuadamente el lápiz y con qué fuerza manejarlo como yo les digo todo esto tiene una base sensorial pre-recugente para poder tener un adecuado desarrollo entonces miramos que se observa que se coge mal el lápiz que la posibilidad corporal es incorrecta que sus movimientos son separados que son poco homogéneos aquí hablamos de una disdrafia muy lícita cuando llega a ustedes con un diagnóstico de eso ustedes saben que es puramente de tipo motor ¿listo? cuando sea viso espacial pues ya sabemos toda la función que tienen las noces viso perceptuales y viso espaciales en este proceso entonces cuando vemos que hay una mala percepción de las formas el niño no respeta los renglones el niño no respeta las márgenes no hace una adecuada orientación temporal tampoco de los gráficos miremos aquí el niño como está escribiendo inicia un renglón y termina por allá abajo hay trastornos en el ritmo de la escritura y no se deben a un trastorno motor sino puramente a nivel no psicovisual la mixta es donde se evidencian tanto fallas viso espaciales como viso perceptuales ¿sí? y entonces se reúne y aquí vemos las dificultades que tiene este chiquito a la par que va escribiendo entonces está presentando diferentes alteraciones está la disgrafia mixta la disgrafia secundaria es la que vemos más que todo en los niños con déficit cognitivo ya como tal y que es producto de una lesión cerebral y se ve más que todo en los síndromes cualquier tipo de síndrome que tengamos en neurológicos intelectuales entonces hay la disgrafia secundaria los trastornos del cálculo como tal ojo con esto porque a mí sí me causa mucha inquietud que los famosos en los colegios y los profesores nos dicen el niño con 5 años es que el niño tiene discalculia el niño con 5 años no puede tener discalculia ni el 6 tampoco volvemos a hablar a partir de los 7 años hablamos de discalculia y para que se produzca o sea para que se pueda diagnosticar una discalculia como tal tienen que estar por lo menos lo que yo les digo dos desviaciones típicas por debajo en los resultados de las pruebas estándar que se realicen así que son pruebas totalmente digamos veraces y específicas y que no solamente digamos por incentivo a un decir ay no es que el niño no aprendió su moral ni si no es discalculia no ojo con eso porque no se puede digamos trazar un niño dar un diagnóstico de este tipo en un niño que no tiene la edad adecuada ni ha tenido un desarrollo escolar adecuado entonces miremos de igual manera porque es que los procesos en la escuela se basan sobre todo en los procesos matemáticos o sea numéricos y no prelógicos exacto exacto entonces ahí es donde hay que enfocarnos y ahí es donde realmente miramos si hay un problema como tal entonces miremos que no es explicable también por un retraso mental o una escolarización adecuada que es una capacidad es una incapacidad específica en el aprendizaje en la edad como tal y sobre todo los procesos básicos lo que es sumar resta multiplicación y división que no hay antecedentes de problemas ortográficos en el niño o de lecturas significativos y que generan una afectación tanto académica como de su vida diaria entonces cuando la mamá le pone a resolver cosas básicas tráeme seis manzanas mírame cuántas manzanas me quedan en la edad ahí ya se perdieron o sea no hay afectación únicamente académica sino también en su vida diaria eso sí tenerlo en cuenta y al trastorno específico de la lectura pues como tal como tal lo dices es un aprendizaje en la lectura es una dificultad como tal tampoco puede haber un retardo mental ni una escolarización inadecuada o fallas en agudeza visual también las pruebas que se realicen tienen que estar por lo menos dos descripciones típicas por debajo tanto en lectura como en comprensión de igual manera que la escalculia también tiene que afectar todo el desempeño de la vida diaria en el niño y generalmente está precedido por alteraciones en el desarrollo de la ley del lenguaje y generalmente los niños con dislexia se han tenido de base una alteración del lenguaje como tal del desarrollo del lenguaje los tipos de dislexia pues estamos básicamente hablando de dos que está la audiofonológica que básicamente es toda la alteración que hay desde nocias auditivas y la visual en la dislexia visoespacial que es la que está afectada básicamente por nocias visuales ¿listo? ustedes ya lo tienen claro y tenemos la dislexia mixta este es un ejemplo de un niño como debe leer un niño o sea como lee un niño con dislexia con alteración visoespacial y visoperceptual miramos que no hay un enlace en el texto pero cuando miramos abajo esto es lo que quería decir el niño de esta manera es casi que es incapaz poderlo hacer son unas escalas de valoración que también les van a quedar en las memorias sobre diferentes son escalas de desarrollo que miden todos los aspectos cognitivo motor sensorial de lenguaje que ustedes si quieren las puedan utilizar en sus aulas a nivel escolar y pues muchas gracias espero les haya quedado algo claro lo que quieran con gusto y a la orden aquí estamos dime